Programa Noches Bohemias de Pura Poesía Un espacio cultural y literario en la entrega del sentir de los poetas Bohemios y trovadores que enamoran con sus versos y cantares a todos los sentimientos Dirigido por su servidora Katia N. Varillas Sueño libertad para todos los que están secuestrados hoy en medio de la selva Y sueño con la paz de mi pueblo desangrado y con el final de esta injusta guerra Sueño con tantas cosas que quiero que sean realidad Sueño con morir de viejo y no de soledad Sueño con ir a trabajar y mucho más con regresar Cada noche a mi casa para estar junto a ti Y que no muera nunca nuestro amor Eso sueño yo Y que se fundan más para ser Campanas de libertad Y que no muera nunca nuestro amor Eso sueño yo Y que no muera nunca nuestro amor Sueño despertar en un mundo sin dolor Para que el corazón No sufra más las penas Y sueño caminar Por las calles de mi país Y solo encontrar Paz Sueño con tantas cosas que quiero que sean realidad Sueño con morir de viejo y no de soledad Sueño con ir a trabajar y mucho más con regresar Cada noche a mi casa Cada noche a mi casa Para estar Campanas de libertad Campanas de libertad Que no muera nunca nuestro amor Eso sueño yo Noches bohemias de pura poesía Dirigido por la narradora, difusora, cultural, escritora y poeta independiente Katia N. Barillas desde la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos de América Noches bohemias de pura poesía Es el espacio cultural y literario que educa y entretiene ininterrumpidamente todos los días del año Recuerda suscribirte a KNB Radio Internet desde la plataforma www.spreaker.com Y disfruta de nuestra variada programación en línea Fermín Adasa no podía imaginarse que aquella carta suya, instigada por una rabia ciega, pudiera ser interpretada por Florentino Arisa como una carta de amor Había puesto en ella toda la furia de que era capaz Sus palabras más crueles, los oprobios más hirientes e injustos además Que sin embargo le parecían ínfimos frente al tamaño de la ofensa Fue el último acto de un amargo exorcismo con el cual trataba de lograr un pacto de conciliación con su nuevo estado Quería ser otra vez ella misma Recuperar todo cuanto había tenido que ceder en medio siglo de una servidumbre que la había hecho feliz, sin duda Pero que una vez muerto el esposo, no le dejaba a ella ni los vestigios de su identidad Era un fantasma en una casa ajena que de un día para otro se había vuelto inmensa y solitaria Y en la cual pagaba a la deriva, preguntándose angustiada, ¿quién estaba más muerto? ¿El que había muerto o la que se había quedado? No podía sortear un recóndito sentimiento de rencor contra el marido por haberla dejado sola en medio del océano Todo lo suyo le provocaba el llanto La pijama debajo de la almohada Las pantuflas que siempre le parecieron de enfermo El recuerdo de su imagen desvistiéndose en el fondo del espejo Mientras ella se peinaba para dormir El olor de su piel Que había de persistir en la de ella mucho tiempo después de la muerte Se detenía a mitad de cualquier cosa que estuviera haciendo Y se daba una palmadita en la frente Porque de pronto se acordaba de algo que olvidó decirle A cada instante le venían a la mente Las tantas preguntas cotidianas que sólo él le podía contestar Alguna vez, él le había dicho algo que ella no podía concebir Los amputados sienten dolores, calambres, cosquillas en la pierna que ya no tienen Así se sentía ella sin él Sintiéndolo estar donde ya no estaba Al despertar en su primera mañana de viuda Se había dado vuelta en la cama Todavía sin abrir los ojos En busca de una posición más cómoda para seguir durmiendo Y fue en ese momento cuando él murió para ella Pues sólo entonces tomó conciencia de que él había pasado la noche por primera vez fuera de casa La otra impresión fue en la mesa No porque se sintiera sola, como en efecto lo estaba Sino por la certidumbre rara de estar comiendo con alguien que ya no existía Esperó a que su hija Ofelia viniera de Nueva Orleans con el esposo y las tres niñas Para sentarse otra vez a comer en la mesa Pero no en la de siempre Sino en una mesa improvisada Más pequeña Que hizo poner en el corredor Hasta entonces no había hecho ninguna comida regular Pasaba por la cocina a cualquier hora Cuando tenía hambre Y metía el tenedor en las ollas Y comía un poco de todo sin ponerlo en un plato De pie frente a la hornilla Hablando con las mujeres del servicio Que eran las únicas con las que se sentía bien Y con las que mejor se entendía Sin embargo Por mucho que lo intentara No lograba eludir la presencia del marido muerto Por dondequiera que iba Por dondequiera que pasaba En cualquier cosa que hacía Tropezaba con algo suyo que se lo recordaba Pues si bien le parecía honesto y justo que le doliera También quería hacer todo lo posible Por no regodearse en el dolor Así que se impuso la determinación drástica De desterrar de la casa Todo cuanto le recordara al marido muerto Como lo único que se le ocurría Para seguir viviendo sin él Fue una ceremonia de exterminio El hijo aceptó llevarse la biblioteca Para que ella pusiera en la oficina El costurero que nunca tuvo de casada Por su parte La hija se llevaría algunos muebles Y numerosos objetos Que le parecían muy apropiados Para las subastas de antigüedades de Nueva Orleans Todo esto fue un alivio Para Fermina Daza Aunque no le hizo ninguna gracia Comprobar que las cosas compradas por ella En su viaje de bodas Eran ya reliquias de anticuarios Contra el estupor callado De las sirvientas De los vecinos De las amigas cercanas Que venían a acompañarla en aquellos días Hizo prender una hoguera En un solar vacío detrás de la casa Y allí quemó todo lo que le recordaba al esposo Las ropas más costosas y elegantes Que se vieron en la ciudad Desde el siglo anterior Los zapatos más finos Los sombreros que se parecían a él Más que sus retratos El mecedor de siesta Del que se había levantado por última vez Para morir Innumerables objetos Tan ligados a su vida Que ya formaban parte de su identidad Lo hizo sin una sombra de duda Por la certidumbre plena De que su esposo lo habría aprobado Y no sólo por higiene Pues él le había expresado muchas veces Su deseo de ser incinerado Y no recluido en la oscuridad Sin resquicios de una caja de cedro Su religión se lo impedía Desde luego Se había atrevido a asondear el criterio Del arzobispo por si acaso Y éste le había dado una negativa terminante Era una pura ilusión Porque la iglesia no permitía La existencia de hornos crematorios En nuestros cementerios Ni para uso de religiones distintas De la católica Y a nadie más que al mismo juvenal urbino Se le hubiera ocurrido La conveniencia de construirlos Fermín Agasa No olvidó este terror del esposo Y aún en la confusión de las primeras horas Se acordó de ordenar al carpintero Que le dejara el consuelo De una brecha de luz en el ataúd De todos modos fue un holocausto inútil Fermín Agasa se dio cuenta muy pronto De que el recuerdo del esposo muerto Era tan refractario al fuego Como parecía serlo al paso de los días Peor aún Después de la incineración de las ropas No solo seguía añorando Lo mucho que había amado de él Sino también lo que más le molestaba Los ruidos que hacía al levantarse Esos recuerdos La ayudaron a salir de los manglares del duelo Por encima de todo Tomó la determinación firme De continuar la vida Recordando al esposo Como si no hubiera muerto Sabía que el despertar de cada mañana Seguiría siendo difícil Pero lo sería cada vez menos Al término de la tercera semana En efecto Empezó a vislumbrar las primeras luces Pero a medida que aumentaban Y se hacían más claras Iba tomando conciencia De que había en su vida Un fantasma atravesado Que no le dejaba un instante de paz No era el fantasma de lástima Que la acechaba en el parquecito De los evangelios Y que ella solía evocar Desde la vejez Con una cierta ternura Sino el fantasma abominable De la levita de verdugo Y el sombrero apoyado en el pecho Cuya impertinencia estúpida La había perturbado de tal modo Que ya le era imposible No pensar en él Siempre desde que ella lo rechazó A los 18 años Le quedó la convicción De haber dejado en él Una semilla de odio Que el tiempo no haría Sino aumentar Había contado con ese odio En todo momento Lo sentía en el aire Cuando el fantasma estaba cerca Su sola visión la perturbaba La asustaba de tal modo Que nunca encontró Una manera natural De comportarse con él La noche en que él Le reiteró su amor Todavía con las flores Del esposo muerto Perfumando la casa Ella no pudo entender Que aquel desplante No fuera el primer paso De quien sabe Qué siniestro propósito De venganza La persistencia de su recuerdo Le aumentaba la rabia Cuando despertó pensando en él Al día siguiente del entierro Logró quitárselo de la memoria Con un simple gesto de la voluntad Pero la rabia volvía siempre Y muy pronto se dio cuenta De que el deseo de olvidarlo Era el más fuerte estímulo Para recordarlo Entonces Se atrevió a evocar por primera vez Vencida por la nostalgia Los tiempos ilusorios De aquel amor irreal Trataba de precisar Cómo era el parquecito de entonces Los almendros rotos El escaño donde él la amaba Porque nada de eso Existía ya como entonces Habían cambiado todo Se habían llevado los árboles Con su alfombra de hojas amarillas Y en lugar de la estatua Del héroe decapitado Habían puesto la de otro En uniforme de gala Sin nombre Sin fechas Sin motivos que lo justificaran Sobre un pedestal aparatoso Dentro del cual habían instalado Los controles eléctricos del sector Su casa Vendida por fin hacía muchos años Se desbarataba a pedazos Entre las manos del gobierno provincial No le resultaba fácil Imaginarse a Florentino Ariza Como era entonces Y mucho menos concebir Que aquel muchacho taciturno Tan desvalido bajo la lluvia Fuera el mismo carcamal apolillado Que se le había plantado en frente Sin ninguna consideración Por su estado Sin el menor respeto Por su dolor Y le había abrazado el alma Con una injuria a fuego vivo Que seguía estorbándole Para respirar La prima Las primas se habían visto muchas veces Y siempre se les iban las horas Añorando la época en que se conocieron En su última visita Hildebranda estaba más nostálgica que nunca Y muy afectada por la carga de la vejez Para mayor regodeo de la añoranza Trajo su copia del retrato de dama antigua Que les había tomado el fotógrafo belga La tarde en que el joven juvenal urbino Le dio la estocada de gracia A la voluntariosa Fermina Daza La copia de esta se había perdido Y la de Hildebranda Era casi invisible Pero ambas se reconocieron A través de las brumas del desencanto Cóvenes y bellas Como no volverían a serlo jamás Para Hildebranda Era imposible no hablar de Florentino Arisa Porque siempre identificó su suerte con la suya Lo evocaba como el día En que puso su primer telegrama Y nunca consiguió quitarse del corazón Su recuerdo de pajarito triste Condenado al olvido Por su parte Fermina lo había visto muchas veces Sin conversar con él desde luego Y no podía concebir que fuera El mismo de su primer amor Siempre le habían llegado noticias de él Como tarde o temprano le llegaban Las de todo el que significara Algo en la ciudad Se decía que no se había casado Porque era de costumbres distintas Pero tampoco a esto le puso atención En parte porque nunca hizo caso de rumores Y en parte porque de todos modos Se decían cosas semejantes De muchos hombres insospechables En cambio le parecía extraño Que Florentino Arisa persistiera En sus atuendos místicos En sus lociones raras Y que siguiera siendo tan enigmático Después de abrir ese paso en la vida De un modo tan espectacular Y además tan honrado No le era posible creer que fuera el mismo Y siempre se sorprendía Cuando Hildebranda suspiraba Pobre hombre Cómo debe haber sufrido Pues ella lo veía sin dolor Desde hacía mucho tiempo Era una sombra borrada Sin embargo La noche en que lo encontró en el cine Por los tiempos en que ella regresó De Flores de María Algo raro ocurrió en su corazón No le sorprendió que estuviera Con una mujer Y negra además Le sorprendió que estuviera Tan bien conservado Que se comportara con mayor soltura Y no se le ocurrió pensar Que tal vez fue ella y no él Quien había cambiado Después de la irrupción perturbadora De la señorita Lynch En su vida privada A partir de entonces Y durante más de 20 años Siguió viéndolo con ojos más compasivos La noche de la velación del esposo No sólo le pareció comprensible Que estuviera allí Sino que inclusive lo entendió Como el término natural del rencor Un acto de perdón y olvido Por eso fue tan imprevista La reiteración dramática De un amor que para ella No había existido nunca Y a una edad en que A Florentino Ariza y a ella No les quedaba nada más Que esperar de la vida La rabia mortal del primer impacto Seguía intacta después De la cremación simbólica del marido Y más crecía y se ramificaba Cuanto menos capaz Se sentía de dominarla Peor aún Los espacios de la memoria Donde lograba apaciguar Los recuerdos del muerto Iban siendo ocupados Poco a poco Pero de un modo inexorable Por la pradera de amapolas Donde estaban enterrados Los recuerdos de Florentino Ariza Así pensaba en él sin quererlo Y cuanto más pensaba en él Más rabia le daba Y cuanto más rabia le daba Más pensaba en él Hasta que fue algo tan insoportable Que le desbordó la razón Entonces se sentó en el escritorio Del marido muerto Y le escribió a Florentino Ariza Una carta de tres pliegos irracionales Tan cargados de injurias Y de provocaciones infames Que le dejaron el alivio De haber cometido a conciencia El acto más indigno De su larga vida También para Florentino Ariza Aquellas semanas Habían sido de agonía La noche en que le reiteró Su amor a Fermín Adasa Había vagado sin rumbo Por calles desbaratadas Por el diluvio de la tarde Preguntándose aterrado Que iba a hacer Con la piel del tigre Que acababa de matar Después de haber resistido A su asedio Durante más de medio siglo La ciudad estaba En estado de emergencia Por la violencia de las aguas En algunas casas Había hombres y mujeres Medio desnudos Tratando de salvar del diluvio Lo que Dios quisiera Y Florentino Ariza Tuvo la impresión De que aquel desastre de todos Tenía algo que ver con el suyo Pero el aire Era manso Y las estrellas del Caribe Estaban quietas en su lugar De pronto En un silencio De las otras voces Florentino Ariza Reconoció la del hombre Que Leona Cassiani Y él Habían oído cantar Muchos años antes A la misma hora Y en la misma esquina Del puente Me devolví Bañado en lágrimas Una canción Que de algún modo Aquella noche Y solo para él Tenía algo que ver Con la muerte Nunca como entonces Le hizo tanta falta Tránsito a Ariza Su palabra sabia Su cabeza de reina De burlas Adornada con flores de papel No podía evitarlo Siempre que se encontraba Al borde del cataclismo Le hacía falta El amparo de una mujer De modo que pasó Por la escuela normal Buscando el rumbo De las alcanzables Vio que había una luz En la larga fila De ventanas Del dormitorio De América Vicuña Tuvo que hacer Un grande esfuerzo Para no incurrir En la locura de abuelo De llevársela A las dos de la madrugada Tibia de sueño Entre sus pañales Y todavía olorosa A berrenchín de cuna En el otro extremo De la ciudad Estaba Leona Cassiani Sola y libre Y dispuesta sin duda A depararle A las dos de la madrugada A las tres A cualquier hora Y en cualquier circunstancia La compasión Que le hacía falta No hubiera sido La primera vez Que él llamara A su puerta En el yermo De sus insomnios Pero comprendió Que ella era Demasiado inteligente Y se amaban demasiado Para que él Fuera a llorar En su regazo Sin revelarle El motivo Al cabo De mucho pensar Sonámbulo Por la ciudad desierta Se le ocurrió Que con ninguna Podía estar mejor Que con prudencia Pitre La viuda de dos Era menor que él Se habían conocido En el siglo anterior Y si dejaron De encontrarse Fue porque ella Se había empeñado En no dejarse ver Como estaba Medio ciega Y de veras Al borde De la decrepitud Tan pronto Como se acordó De ella Florentino Ariza Volvió a la calle De las ventanas Metió en una bolsa De mercado Dos botellas De oporto Y un frasco De encurtidos Y se fue a verla Sin saber siquiera Si estaba en su casa De siempre Si estaba sola O si estaba Viva Prudencia Pitre No había olvidado La clave De los rasguños En la puerta Con la que él Se identificaba Cuando todavía Se creían jóvenes Aunque ya no lo fueran Y le abrió Sin preguntas La calle Estaba a oscuras Y él Era apenas visible Con el vestido De paño negro El sombrero duro Y el paraguas De murciélago Colgado del brazo Y ella No tenía ojos Para verlo Como no fuera A plena luz Pero lo reconoció Por el destello Del farol En la montura Metálica De los espejuelos Parecía un asesino Con las manos Todavía ensangrentadas Asilo para un pobre huérfano Dijo Fue lo único Que acertó a decir Solo por decir algo Se sorprendió De cuánto había envejecido Desde que la vio Por última vez Y fue consciente De que ella lo veía De igual modo Pero se consoló Pensando Que un momento después Cuando ambos Se repusieran Del golpe inicial Irían notándose Menos el uno Al otro Las mataduras De la vida Y volverían a verse Tan jóvenes Como lo fueron El uno para el otro Cuando se conocieron Estás como para un entierro Le dijo ella Así era También ella Había estado En la ventana Desde las once Como casi toda la ciudad Contemplando el paso Del cortejo Más concurrido Y suntuoso Que se había visto Desde la muerte Del arzobispo De luna La habían despertado De la siesta Los truenos De artillería Que hacían temblar La tierra La discordia De las bandas De guerra El desorden De los cánticos Fúnebres Por encima Del clamor De las campanas De todas las iglesias Que doblaban Sin pausas Desde el día anterior Había visto Desde el balcón Los militares De a caballo En uniforme De parada Las comunidades Religiosas Los colegios Las largas Limusinas Negras De la autoridad Invisible La carroza De caballos Con morriones De plumas Y gualdrapas De oro El ataúd amarillo Cubierto Con la bandera De la cureña De un cañón Histórico Y por último La fila De las viejas Victorias descubiertas Que seguían Manteniéndose Vivas Para llevar Las coronas No bien Acababan de pasar Frente al balcón De prudencia Pitre Poco después Del mediodía Cuando se desplomó El diluvio Y el cortejo Se dispersó En estampida Que manera Más absurda De morirse Dijo ella La muerte No tiene sentido Del ridículo Dijo él Y agregó Con pena Sobre todo A nuestra edad Estaban sentados En la terraza Frente al mar Abierto Viendo la luna Con un halo Que ocupaba La mitad Del cielo Viendo las luces De colores De los barcos En el horizonte Gozando De la brisa Tibia Y perfumada Después de la tormenta Bebían oporto Y comían encurtidos Sobre rebanadas De pan de monte Que prudencia Pitre Cortaba De una hogaza En la cocina Habían vivido Muchas noches Como esa Después que ella Se quedó Viuda Y sin hijos Florentino Ariza La encontró En una época En que habría Recibido A cualquier hombre Que quisiera Acompañarla Aunque fuera Alquilado Por horas Y lograron Establecer Una relación Más seria Y prolongada De lo que Parecía posible Aunque nunca Lo insinuó Siquiera Ella le habría Vendido el alma Al diablo Por casarse Con él En segundas nupcias Sabía que no Era fácil Someterse A su mezquindad A sus necedades De viejo Prematuro A su orden Maniático A su ansiedad De pedirlo Todo Sin dar Nada De nada Pero a cambio De eso No había un hombre Que se dejara Acompañar Mejor que él Porque no podía Haber otro En el mundo Tan necesitado De amor Pero tampoco Había otro Tan resbaladizo De modo que El amor No pasó De donde siempre Llegaba con él Hasta donde No interfiriera Su determinación De conservarse Libre Para Fermina Daza Sin embargo Se prolongó Por muchos años Aún después Que él Arregló las cosas Para que Prudencia Pitre Volviera a casarse Con un agente De comercio Que venía Por tres meses Y andaba De viaje Otros tres Y con el que Tuvo una hija Y cuatro hijos Uno de los cuales Según ella juraba Era de Florentino Ariza Conversaron Sin preocuparse De la hora Porque ambos Estaban acostumbrados A compartir Sus insomnios De jóvenes Y tenían Mucho menos Que perder En sus insomnios De viejos Aunque casi Nunca pasaba De la segunda Copa Florentino Ariza No había Recobrado El aliento Después de la Tercera Sudaba A chorros Y la viuda De dos Le dijo Que se quitara El saco El chaleco Los pantalones Que se quitara Todo si quería ¿Qué carajo? Si al fin y al cabo Ellos se conocían Mejor desnudos Que vestidos Él dijo Que lo haría Si ella lo hacía Pero ella No quiso Hacía tiempo Se había visto En la luna Del ropero Y había comprendido De pronto Que ya no tendría Valor Para dejarse Ver desnuda Ni de él Ni de nadie Florentino Ariza En un estado De exaltación Que no había Logrado apaciguar Con cuatro copas De oporto Siguió hablando Del pasado De los buenos Recuerdos Del pasado Que eran su tema Único Desde hacía tiempo Pero ansioso De encontrar En el pasado Un camino secreto Para desahogarse Pues era eso Lo que le hacía falta Echar el alma Por la boca Cuando percibió Los primeros fulgores En el horizonte Intentó Una aproximación Sesgabra Preguntó De un modo Que parecía casual ¿Qué harías Si alguien Te propusiera Matrimonio Así como estás Viuda Y a tus años Ella se rió Con una arrugada Risa de vieja Y preguntó A su vez ¿Lo dices Por la viuda De Urbino? Florentino Ariza Olvidaba siempre Cuando menos debía Que las mujeres Piensan más En el sentido Oculto De las preguntas Que en las preguntas Mismas Y Prudencia Pitre Más Que cualquier otra Presa De un pavor Súbito Por su puntería Escalofriante Se escabulló Por la puerta Falsa Lo digo por ti Ella volvió A reír Anda a burlarte De tu puta madre Que en paz Que en paz Que en paz descanse Luego lo instó A que dijera Lo que quería decir Porque sabía Que ni él Ni ningún otro hombre La hubiera despertado A las tres de la madrugada Y después de tantos años Era una canción De moda Ramona Sin ti No puedo ya vivir Fue el final De la noche Pues él No se atrevió A jugar Juegos prohibidos Con una mujer Que le había dado Demasiadas pruebas De conocer El otro lado De la luna Salió a una ciudad Distinta Enrarecida Por las últimas Dalias de junio Y a una calle De su juventud Por donde desfilaban Las viudas De tinieblas De la misa De las cinco Pero entonces Fue él Y no ellas Quien cambió De acera Para que no le vieran Las lágrimas Que ya le era Imposible soportar No desde la medianoche Como él creía Porque estas Eran otras Las que llevaba Atragantadas Desde hacía 51 años 9 meses Y 4 días Había perdido La cuenta De su tiempo Cuando despertó Sin saber dónde Frente a un ventanal Deslumbrante La voz de América Vicuña Jugando a la pelota En el jardín Con las muchachas Del servicio Lo puso En la realidad Estaba en la cama De su madre Cuya alcoba Conservaba intacta Y donde solía dormir Para sentirse menos Solo En las pocas ocasiones En que lo inquietaba La soledad Frente a la cama Estaba el gran espejo Del mesón De Don Sancho Y ahí le bastaba Con verlo Al despertar Para ver a Fermín Adasa Reflejada en el fondo Supo que era sábado Porque era el día En que el chofer Recogía en el internado A América Vicuña Y la llevaba Y la llevaba a su casa Se dio cuenta De que había dormido Sin saberlo Soñando que no podía dormir Con un sueño perturbado Por la cara de rabia De Fermín Adasa Se bañó pensando Cual debía ser El paso siguiente Se vistió muy despacio Con sus ropas mejores Se perfumó Y se engomó El bigote blanco De puntas afiladas Y al salir Del dormitorio Vio desde el corredor Del segundo piso A la bella criatura De uniforme Que atrapaba La pelota en el aire Con la gracia Que tantos sábados Lo había hecho estremecer Pero que esa mañana No le causó La menor turbación Le indicó Que fuera con él Y antes de subir En el automóvil Le dijo sin necesidad Hoy no vamos A hacer cositas La llevó A la heladería americana Desbordada a esa hora Por los padres Que comían helados Con sus niños Bajo los ventiladores De grandes aspas Colgados del cielo raso América Vicuña Pidió un helado De varios pisos Cada uno De un color distinto En una copa gigantesca Que era su favorito Y el más vendido Porque exhalaba Una humareda mágica Florentino Ariza Tomó un café negro Mirando a la niña Sin hablar Mientras ella Se comía el helado Con una cuchara De mango Muy largo Para alcanzar El fondo de la copa Sin dejar de mirarla Él le dijo De pronto Me voy a casar Ella lo miró A los ojos Con un destello De incertidumbre Sosteniendo la cuchara En el aire Pero enseguida Se repuso Y sonrió Ese embuste Dijo Los viejitos No se casan Esa tarde La dejó En el internado Al punto del Angelus Bajo un aguacero Obstinado Después de haber Visto juntos Los títeres Del parque De haber almorzado En los puestos De pescado frito De las escolleras De haber visto Las fieras Enjauladas De un circo Que acababa de llegar De comprar En los portales Toda clase de dulces Para llevar Al internado Y de haber repasado La ciudad Varias veces En el automóvil Descubierto Para que ella Se fuera acostumbrando A la idea De que él Era su tutor Y ya no su amante El domingo Le mandó el automóvil Por si quería Pasear con sus amigas Pero no la quiso ver Porque desde la semana Anterior Había tomado Conciencia plena De la edad De ambos Esa noche Tomó la determinación De escribirle A Fermín Adasa Una carta De disculpas Aunque solo Fuera para no capitular Pero la dejó Para el día siguiente El lunes Al cabo De tres semanas Exactas De pasión Entró en su casa En sopado De lluvia Y encontró La carta De ella Eran las ocho De la noche Las dos muchachas Del servicio Estaban acostadas Y habían dejado En el pasillo La única luz Permanente Que le permitía A Florentino Ariza Llegar hasta El dormitorio Sabía que su cena Desmirriada E insípida Estaba en la mesa Del comedor Pero el poco de hambre Que llevaba después De tantos días Comiendo de cualquier modo Se le esfumó Con la conmoción De la carta Le costó trabajo Encender la luz General del dormitorio Por el temblor De las manos Puso la carta Mojada Sobre la cama Encendió la veladora En la mesa De noche Y con una calma Fingida Que era un recurso Muy suyo Para serenarse Se quitó La chaqueta Empapada Y la colgó En el espaldar De la silla Se quitó El chaleco Y lo puso Muy bien doblado Sobre la chaqueta Se quitó La cinta De seda negra Y el cuello De celuloide Que ya había Pasado de moda En el mundo Se desabotonó La camisa Hasta la cintura Y se soltó La correa Para respirar mejor Y por último Se quitó El sombrero Y lo puso A secar Junto a la ventana De pronto Se estremeció Porque no supo Donde estaba La carta Y era tal Su nerviosismo Que se sorprendió Al encontrarla Pues no recordaba Haberla puesto Sobre la cama Antes de abrirla Secó el sobre Con el pañuelo Cuidando de no correr La tinta Con que estaba Escrito su nombre Y mientras lo hacía Cayó en la cuenta De que aquel secreto No estaba ya Compartido entre dos Sino entre tres Por lo menos Pues quienquiera Que la hubiera llevado Debió llamarle La atención Que la viuda De Urbino Le escribiera A alguien De fuera De su mundo Apenas tres semanas Después De muerto El esposo Con tanta premura Que no mandó La carta Por correo Y con tanto sigilo Que ordenó No entregarla En mano Sino deslizarla Por debajo De la puerta Como un billete Anónimo No tuvo Que romper El sobre Pues la goma Se había disuelto Con el agua Pero la carta Estaba seca Tres folios densos Sin encabezado Y firmados Con las iniciales Del nombre De casada La leyó una vez A toda prisa Sentado en la cama Más intrigado Por el tono Que por el contenido Y antes de pasar Al segundo folio Ya sabía Que era justo La carta De improperios Que esperaba recibir La puso abierta Bajo el resplandor De la veladora Se quitó los zapatos Y las medias mojadas Apagó junto a la puerta La luz general Y al final Se puso La bigotera De gamusa Y se acostó Sin quitarse El pantalón Y la camisa Con la cabeza En dos almohadones Grandes Que le servían De espaldar Para leer Así repasó La carta Esta vez Letra por letra Escudriñando Cada letra Para que ninguna De sus intenciones Ocultas Se le quedara Sin desentrañar Y la leyó Después cuatro veces más Hasta que estuvo Tan saturado Que las palabras Escritas Empezaron a perder Su sentido Por último La guardó Sin el sobre En la gaveta De la mesa De noche Se acostó Boca arriba Con las manos Entrelazadas En la nuca Y permaneció Durante cuatro horas Con la vista Inmóvil En el espacio Del espejo Donde había estado Ella Sin parpadear Respirando apenas Más muerto Que un muerto A la medianoche En punto Fue a la cocina Preparó Y llevó Al cuarto Un termo De café Espeso Como el petróleo Crudo Echó la dentadura Postiza En el vaso De agua Boricada Que siempre Encontraba Listo Para eso En la mesa De noche Volvió A acostarse En la misma Posición De mármol Yacente Con variaciones Instantáneas Cada cierto Tiempo Para tomar Un sorbo De café Hasta que La camarera Entró A las seis Con otro Termo lleno A esa hora Florentino Ariza Sabía Cual Iba a hacer Cada uno De sus Pasos Siguientes En realidad No le dolieron Los insultos Ni se preocupó Por aclarar Las imputaciones Injustas Que podían Haber sido Peores Conociendo El carácter De Fermín Adasa Y la gravedad Del motivo Lo único Que le interesó Fue que La carta Por sí Misma Le daba La oportunidad Y le reconocía El derecho De contestarla Más aún Se lo exigía Así que La vida Estaba Ahora En el límite A donde Él quiso Llevarla Todo lo demás Dependía De él Y tenía La convicción Cierta De que Su infierno Privado De más De medio Siglo Le deparaba Todavía Muchas pruebas Mortales Que él Estaba Dispuesto A afrontar Con más ardor Y más dolor Y más amor Que todas Las anteriores Porque serían Las últimas Cinco días Después de recibir La carta De Fermina Daza Cuando llegó A sus oficinas Se sintió Flotando En el vacío Abrupto E inusual De las máquinas De escribir Cuyo ruido De lluvia Había terminado Por notarse Menos Que su silencio Era una pausa Cuando el ruido Empezó De nuevo Florentino Arisa Se asomó En el despacho De Leona Cassiani Y la contempló Sentada Frente a su Máquina personal Que obedecía A la yema De sus dedos Como un instrumento Humano Ella se supo Observada Y miró Hacia la puerta Con su terrible Sonrisa solar Pero no dejó De escribir Hasta el final Del párrafo Dime una cosa Leona de mi alma Le preguntó Florentino Arisa ¿Cómo te sentirías ¿Cómo te sentirías Si recibieras Si recibieras Una carta De amor Escrita En ese trasto? El gesto De ella Que ya no se Sorprendía De nada Fue de sorpresa Legítima ¡Hombre! Exclamó Fíjate que nunca Se me había ocurrido Por lo mismo No tenía otra respuesta Tampoco Florentino Arisa Lo había pensado Hasta entonces Y decidió Correr el riesgo A fondo Se llevó A su casa Una de las máquinas De la oficina En medio De las burlas Cordiales De los subalternos Loro viejo No aprende a hablar Leona Cassiani Entusiasta De cualquier novedad Se ofreció Para darle lecciones De mecanografía A domicilio Pero él estaba Contra los aprendizajes Metódicos Desde que el otario Tugut Quiso enseñarlo A tocar el violín Por notas Con la amenaza De que iba a necesitar Por lo menos Un año Para empezar Cinco Para ser aceptable En una orquesta Profesional Y toda la vida De seis horas diarias Para tocarlo bien Sin embargo Él consiguió Que su madre Le comprara Un violín De ciego Y con las cinco Reglas básicas Que le dio El otario Tugut Se atrevió A tocarlo Antes de un año En el coro De la catedral Y a mandarle Serenatas A Fermín Adasa Desde el cementerio De los pobres Según la dirección De los vientos Si esto había sido A los veinte años Con algo tan difícil Como el violín No veía por qué No podía hacerlo También A los setenta y seis Con un instrumento De un solo dedo Como la máquina De escribir Así fue Necesitó tres días Para aprender La posición De las letras En el teclado Otros seis Para aprender A pensar Al mismo tiempo Que escribía Y otros tres Para terminar La primera carta Sin errores Después de romper Media resma De papel Le puso Un encabezado Solemne Señora Y la firmó Con la inicial De su nombre Como solía hacerlo En las esquelas Perfumadas De su juventud La mandó Por correo En un sobre Con viñetas De luto Como era de rigor En una carta Para una viuda Reciente Y sin el nombre Del remitente Al dorso Era una carta De seis pliegos Que no tenía Nada que ver Con ninguna otra Que hubiera escrito Alguna vez No tenía Ni el tono Ni el estilo Ni el soplo Retórico De los primeros Años del amor Y su argumento Era tan racional Y bien medido Que el perfume De una gardenia Hubiera sido Un exabrupto En cierto modo Fue la aproximación Más acertada De las cartas Mercantiles Que nunca pudo hacer Años después Una carta personal Escrita con medios Mecánicos Iba a considerarse Casi ofensiva Pero todavía Entonces La máquina De escribir Era un animal De oficina Sin una ética Propia Cuya domesticación Para usos privados No estaba prevista En los manuales De urbanidad Parecía más bien De un modernismo Audaz Y así debió Entenderlo Ferminadasa Pues en la segunda Carta que escribió A Florentino Arisa Empezaba excusándose Por los escollos De su letra Por no disponer De medios de escritura Más avanzados Que la pluma De acelo Florentino Arisa No se refirió Siquiera A la carta tremenda Que ella le había mandado Sino que intentó Desde el principio Un método distinto De seducción Sin ninguna referencia A los amores del pasado Ni al pasado simple Borrón Y cuenta nueva Era más bien Una extensa meditación Sobre la vida Con base en sus ideas Y experiencias De las relaciones Entre hombre y mujer Que alguna vez Había pensado escribir Como complemento Del secretario De los enamorados Solo que entonces La envolvió En un estilo patriarcal De memorias De viejo Para que no se le notara Demasiado Que en realidad Era un documento De amor Antes escribió Muchos borradores Al modo antiguo Que más tardaban En ser leídos Con cabeza fría Que arrojados En la candela Sabía que cualquier Descuido convencional La menor ligereza Nostálgica Podía remover En su corazón Los resabios Del pasado Y aunque tenía Previsto Que ella Le devolviera Cien cartas Antes de atreverse A abrir la primera Prefería que no Ocurriera ni una vez Así que planeó Hasta el último detalle Como una guerra final Todo tenía que ser Diferente Para suscitar Nuevas curiosidades Nuevas intrigas Nuevas esperanzas En una mujer Que ya había Vivido a plenitud Una vida completa Tenía que ser Una ilusión Desatinada Capaz de darle El coraje Que haría falta Para tirar a la basura Los prejuicios De una clase Que no había sido La suya original Pero que había Terminado por serlo Más que de otra Cualquiera Tenía que enseñarle A pensar En el amor Como un estado De gracia Que no era Un medio Para nada Sino un origen Y un fin En sí mismo Tuvo el buen sentido De no esperar Una contestación Inmediata Pues le bastaba Con que la carta No le fuera de vuelta No lo fue Como no lo fue Ninguna de las siguientes Y a medida Que pasaban los días Se aceleraba Su ansiedad Pues cuantos más días Pasaran Sin devoluciones Más aumentaba La esperanza De una respuesta La frecuencia De sus cartas Empezó condicionada Por la habilidad De sus dedos Primero Una por semana Después dos Y por fin Una diaria Se alegría Se alegró Se alegró Del progreso Del correo Desde sus tiempos De abanderado Pues no hubiera Corrido el riesgo De dejarse ver A diario En la agencia postal Poniendo una carta Para una misma persona Ni de enviarla Con alguien Que pudiera contarlo En cambio Era muy fácil Mandar un empleado A comprar las estampillas Para todo un mes Y después Deslizar la carta En uno de los tres buzones Repartidos En la ciudad vieja Muy pronto Incorporó aquel rito A su rutina Aprovechaba los insomnios Para escribir Y al día siguiente De paso para la oficina Le pedía al chofer Que apartara un minuto Frente a un buzón De esquina Y él mismo Se bajaba A echar la carta Nunca permitió Que el chofer Lo hiciera por él Como lo pretendió Una mañana de lluvia Y a veces Tomaba la precaución De no llevar una Sino varias cartas Al mismo tiempo Para que pareciera Más natural El chofer No sabía Desde luego Que las cartas Suplementarias Eran hojas en blanco Que Florentino Arisa Se dirigía a sí mismo Pues nunca había Mantenido correspondencia Privada con nadie Salvo el informe De tutor Que mandaba A fines de cada mes A los padres De América Vicuña Con sus impresiones Personales Sobre la conducta El ánimo Y la salud De la niña Y la buena marcha De sus estudios Empezó a numerar Las cartas A partir del primer mes Y a encabezarlas Con un resumen De las anteriores Como los folletines En serie De los periódicos Por temor De que Fermín Adasa No cayera en la cuenta De que tenían Una cierta continuidad Cuando se hicieron Diarias Además Cambió los sobres Con viñetas De luto Por sobres blancos Y alargados Y esto acabó De darles La impersonalidad Cómplice De las cartas Comerciales Cuando empezó Estaba dispuesto A someter Su paciencia A una prueba mayor Al menos Hasta no tener Una evidencia De que estaba Perdiendo su tiempo Con el único Método distinto Que pudo concebir Esperó En efecto Sin los quebrantos De toda índole Que le causaban Las esperas De la juventud Sino con la tosudez De un anciano De cemento Sin nada más En qué pensar Sin nada más Que hacer En una compañía Fluvial Que para entonces Navegaba sola Con vientos propicios Y además Convencido De que estaría Vivo Y en perfecto Dominio De sus facultades De hombre El día de mañana De más tarde O de siempre En que Fermín Adasa Se convenciera Al fin De que sus ansias De viuda solitaria No tenían más remedio Que bajar para él Sus puentes levadizos Mientras tanto Continuó Con su vida regular Previendo Una respuesta Favorable Inició Una segunda Renovación De la casa Para que fuera Digna De quien Habría podido Considerarse Su dueña Y señora Desde que fue Comprada Volvió a visitar Varias veces A Prudencia Pitre Como se lo había Prometido Para demostrarle Que la amaba A pesar de los estragos De la edad A pleno sol Y con las puertas Abiertas Y no solo En sus noches De desamparo Siguió pasando Por la casa De Andrea Barón Hasta que encontró Apagada la luz Del baño Y trató De embrutecerse Con las locuras De su cama Aunque fuera Para no perder La regularidad Del amor De acuerdo Con otra superstición Suya Nunca desmentida Hasta entonces De que el cuerpo Sigue Mientras uno Sigue El único Tropiezo Fue El estado De su relación Con América Vicuña Le había reiterado Al chofer La orden De recogerla Los sábados A las 10 de la mañana En el internado Pero no sabía Qué hacer con ella Durante el fin de semana Por primera vez No se ocupó De ella Y ella Resentía el cambio Se la encomendaba A las muchachas Del servicio Para que la llevaran Al cine De la tarde A las retretas Del parque infantil A las tómbolas De beneficencia O la inventaba Programas dominicales Con otras compañeras Del colegio Para no tener Que llevarla Al paraíso escondido Detrás de sus oficinas Donde ella Quería volver Siempre Desde que la llevó Por primera vez No se daba cuenta En las nebulosas De su nueva ilusión De que las mujeres Pueden volverse adultos En tres días Y eran tres años Los que habían pasado Desde que Ella recibió En el motovellero De Puerto Padre Por mucho Que él Quiso dulcificarlo El cambio Para ella Fue brutal Pero No pudo concebir El motivo El día En que él Dijo en la heladería Que se iba a casar Revelándole una verdad Ella sufrió Un impacto De pánico Pero luego Le pareció Una posibilidad Tan absurda Que lo olvidó Por completo Muy pronto Comprendió Sin embargo Que él Se comportaba Como si fuera cierto Con evasivas Inexplicadas Como si no No tuviera 60 años Más que ella Sino 60 años Menos Una tarde De sábado Florentino Arisa La encontró Tratando de escribir A máquina En su dormitorio Y lo hacía Bastante bien Pues estudiaba Mecanografía En el colegio Había hecho Más de media página De escritura automática Pero en ciertos trechos Era fácil Separar una frase Reveladora De su estado De ánimo Florentino Arisa Para el conejito Y ahora Un besito En la cuquita rica De su papá No Ahora era Una mujer Hecha y derecha A la que le gustaba Llevar la iniciativa Siguió escribiendo Con un solo dedo De la mano derecha Y con la izquierda Buscó a tientas La pierna de él Lo exploró Lo encontró Lo sintió Revivir Crecer Suspirar De ansiedad Y su respiración De viejo Se volvió Pedregosa Y difícil Ella lo conocía A partir de ese punto Él iba a perder El dominio Se le desarticulaba La razón Quedaba a merced De ella Y no había De encontrar Los caminos De regreso Hasta no llegar Al final Lo fue llevando De la mano Hasta la cama Como a un pobre Ciego de la calle Y lo descuartizó Presa por presa Con una ternura Maligna Le echó sal A su gusto Pimienta de olor Un diente de ajo Cebolla picada El jugo de un limón Una hoja de laurel Hasta que lo tuvo Sazonado en la fuente Y el horno Listo a la temperatura Justa No había nadie En la casa Las sirvientas Habían salido Y los albañiles Y los carpinteros De la reconstrucción No trabajaban Los sábados Tenían el mundo Entero Para ellos dos Pero él Salió del éxtasis Al borde del abismo Le apartó la mano Se incorporó Dijo con voz trémula Cuidado No tenemos cauchitos Ella permaneció boca arriba En la cama Un largo rato Pensando Y cuando volvió Al internado Con una hora De anticipación Estaba más allá De las ganas De llorar Y había afinado El olfato Y se había afilado Las uñas Para encontrar Las trazas De la liebre Agazapada Que le había Trastornado La vida Florentino Arisa En cambio Incurrió una vez más En un error De hombre Pensó que ella Se había convencido De la inutilidad De sus propósitos Y había resuelto Olvidarlo Estaba en lo suyo Al cabo de seis meses Sin una mínima señal Se encontró Dando vueltas En la cama Hasta el amanecer Perdido en el desierto De un insomnio distinto Pensaba que Fermín Adasa Había abierto La primera carta Por su apariencia ingenua Había alcanzado A ver la inicial Conocida De otras cartas De antaño Y la había echado En la hoguera De la basura Sin tomarse Siquiera el trabajo De romperla Le habría bastado Con ver el sobre De las siguientes Para hacer lo mismo Sin abrirlas Y así Hasta el fin De los tiempos Mientras él llegaba Al término De sus meditaciones Escritas No creía Que existiera Una mujer capaz De resistir La curiosidad De medio año De cartas cotidianas Sin saber Siquiera De qué color Era la tinta Con que estaban escritas Pero si una existía Solo podía ser ella Florentino Arisa Sentía que el tiempo De la vejez No era un torrente Horizontal Sino una cisterna Desfondada Por donde se desaguaba La memoria Su ingenio Se agotaba Después de rondar La quinta De la manga Durante varios días Comprendió Que aquel método Juvenil No lograría Romper las puertas Condenadas Por el luto Una mañana Buscando un número En el directorio De teléfonos Se encontró Por casualidad Con el de ella ¿Llamó? El timbre Sonó muchas veces Y por fin Reconoció la voz Seria y afónica A ver Colgó sin hablar Pero la distancia Infinita De aquella voz Inasible Le resintió La moral Por esos días Leona Cassiani Celebró su cumpleaños E invitó Un reducido grupo De amigos A su casa Él estuvo Distraído Y se echó Encima La salsa Del pollo Ella le limpió La solapa Mojando la punta De la servilleta En el vaso De agua Y después Se la puso De babero Para impedir Un accidente mayor Quedó como Un bebé viejo Notó que Varias veces Durante la comida Se quitó Los lentes Para secarlos Con el pañuelo Porque los ojos Le lloraban A la hora Del café Se durmió Con la taza En la mano Y ella trató De quitársela Sin despertarlo Pero él Reaccionó Avergonzado Solo estaba Reposando la vista Leona Cassiani Se acostó Sorprendida De cuánto Había empezado A notársele La vejez El primer Aniversario De la muerte De juvenal Urbino La familia Envió Esquelas De invitación A una misa Conmemorativa En la catedral Para entonces Florentino Arisa No había recibido De vuelta Ninguna señal Y esto Lo impulsó A la decisión Audaz De asistir A la misa Aunque no Estuviera invitado Fue un Acontecimiento Social Más fastuoso Que conmovedor Los escaños De las primeras Filas Reservados Con carácter Vitalicio Y hereditario Tenían En el espaldar Una placa De cobre Con el nombre Del dueño Florentino Arisa Llegó Entre los Primeros Invitados Para sentarse En un sitio Por donde Fermín Hasta la punta De los pies Unos Como una sotana De obispo En vez del sombrero con velillo De las otras viudas Y aún de muchas señoras Ansiosas de serlo El rostro descubierto tenía un resplandor de alabastro. Los ojos lanceolados vivían con vida propia bajo las enormes arañas de la nave central, y caminaba tan derecha, tan altiva, tan dueña de sí, que no parecía mayor que el hijo. Florentino Ariza, de pie, apoyó la punta de los dedos en el respaldo del escaño hasta que pasó de largo el vaído, porque sintió que él y ella no estaban a siete pasos de distancia, sino en dos días diferentes. Fermín Adasa soportó la ceremonia en el escaño familiar frente al altar mayor, de pie casi todo el tiempo, con la misma prestancia con que asistía a la ópera. Pero al final rompió las normas de la liturgia, y no permaneció en su lugar para recibir la renovación de las condolencias de acuerdo con los usos vigentes, sino que se abrió paso para darle las gracias a cada uno de los invitados. Un gesto renovador que iba muy de acuerdo con su modo de ser. Saludando a unos y a otros, llegó hasta los escaños de los parientes pobres, y por último miró en torno suyo para asegurarse de que no le faltaba saludar a nadie conocido. Florentino Ariza sintió entonces que un viento sobrenatural lo sacó de su centro. Ella lo había visto. Fermín Adasa, en efecto, se apartó de sus acompañantes con la soltura con que hacía todo en sociedad, le tendió la mano, y le dijo con una sonrisa muy dulce, gracias por haber venido. Pues no sólo había recibido las cartas, sino que las había leído con un grande interés, y había encontrado en ellas serios motivos de reflexión para seguir viviendo. Estaba en la mesa, desayunando con su hija, cuando recibió la primera. La abrió por la curiosidad de que estuviera escrita a máquina, y un rubor súbito le abrazó el rostro al reconocer la inicial de la firma. Pero lo asimiló al instante, y se guardó la carta en el bolsillo del delantal. Dijo, es un pésame del gobierno. La hija se sorprendió, ya han llegado todos. Ella no se inmutó. Este es otro. Su propósito era quemar la carta más tarde, lejos de las preguntas de la hija, pero no pudo resistir la tentación de echarle antes una ojeada. Esperaba una réplica merecida a su carta de injurias, que había empezado a pesarle en el momento mismo en que la mandó. Pero desde el encabezado señorial, y los propósitos del primer párrafo, comprendió que algo había cambiado en el mundo. Quedó tan intrigada, que se encerró en el dormitorio para leerla con tranquilidad antes de quemarla, y la leyó tres veces sin tomar aliento. Eran meditaciones sobre la vida, el amor, la vejez, la muerte. Ideas que habían pasado muchas veces aleteando como pájaros nocturnos sobre su cabeza, pero que se le desbarataban en un reguero de plumas cuando trataba de atratarlas. Allí estaban, mítidas, simples, tal como a ella le hubiera gustado decirlas. Y una vez más, se dolió de que su esposo no estuviera vivo para comentarlas con él, como solían comentar antes de dormir ciertos hechos de la jornada. De ese modo, se le revelaba un florentino arisa desconocido, con una clarividencia que no correspondía a las esquelas febriles de su juventud, ni a su conducta sombría de toda la vida. Eran más bien las palabras del hombre que a la tía escolástica le pareció inspirado por el Espíritu Santo. Y este pensamiento volvió a asustarla como la primera vez. En todo caso, lo que más contribuyó a calmar su ánimo fue la certidumbre de que aquella carta de viejo sabio no era una tentativa de reiterar la impertinencia de la noche del duelo, sino una manera muy noble de borrar el pasado. Las cartas siguientes acabaron de apaciguarla. Las quemó de todos modos después de leerlas con un interés creciente, aunque a medida que las quemaba, iba quedándole un sedimento de culpa que no conseguía disipar. Así que cuando comenzó a recibir las numeradas, encontró una justificación moral que estaba deseando para no destruirlas. Su intención inicial, en todo caso, no era conservarlas para ella, sino esperar una ocasión para devolvérselas a Florentino Arisa, para que no fuera a perderse algo que a ella le parecía de tanta utilidad humana. Lo malo fue que el tiempo pasó y las cartas siguieron llegando, una cada tres o cuatro días de todo el año. Y ella no supo cómo devolverlas sin que pareciera un desaire que ya no quería hacer, y sin tener que explicarlo en una carta que su orgullo se negaba a escribir. Le había bastado aquel primer año para asumir la viudez. El recuerdo purificado del marido dejó de ser un tropiezo en sus actos cotidianos, en sus pensamientos íntimos, en sus intenciones más simples, y se convirtió en una presencia vigilante que la guiaba sin estorbarla. A veces lo encontraba, no como una aparición, sino en carne y hueso, donde en verdad le hacía falta. La alentaba la certidumbre de que él estaba allí, todavía vivo, pero sin sus caprichos de hombre, sin sus exigencias patriarcales, sin la necesidad agotadora de que ella lo amara con el mismo ritual de besos inoportunos y palabras tiernas con que él la amaba. Pues entonces lo entendía mejor que cuando estaba vivo. Entendió la ansiedad de su amor, la urgencia de encontrar en ella la seguridad que parecía ser el soporte de su vida pública, y que en realidad no tuvo nunca. Un día, en el colmo de la desesperación, ella le había gritado, ¿No te das cuenta de lo infeliz que soy? Él se quitó los lentes con un gesto muy suyo, sin alterarse. La inundó con las aguas diáfanas de sus ojos pueriles, y en una sola frase, le echó encima todo el peso de su sapiencia insoportable. Recuerda siempre que lo más importante de un buen matrimonio no es la felicidad, sino la estabilidad. Desde sus primeras soledades de viuda, ella entendió que aquella frase no escondía la amenaza mezquina que le había atribuido en su tiempo, sino la piedra lunar que les había proporcionado a ambos tantas horas felices. En los tantos viajes por el mundo, Fermín Adasa compraba todo lo que le llamaba la atención por su novedad. Las deseaba por un impulso primario que su esposo se complacía en racionalizar, y eran cosas bellas y útiles mientras estaban en su medio de origen, en las vitrinas de Roma, de París, de Londres, o en las de aquel Nueva York trepidante de Charleston, donde empezaban a crecer los rascacielos, pero no soportaban la prueba de los valses de Strauss con chicharrones, y las batallas de flores a 40 grados a la sombra. Así que regresaba con media docena de baúles verticales, enormes, de metal charolado con cerraduras y esquinas de cobre como féretros de fantasía, dueña y señora de las últimas maravillas del mundo, que sin embargo, no valían su precio en oro, sino en el instante fugaz en que alguien de su mundo local las veía por primera vez. Pues para eso habían sido compradas, para que los otros las vieran una vez. Ella había tomado conciencia de la vanidad de su imagen pública desde mucho antes de que empezara a envejecer, y a menudo se le oía decir en la casa, hay que salir de tantos chécheres que ya no dejan donde vivir. El doctor Urbino se burlaba de sus propósitos estériles, pues sabía que los espacios liberados sólo iban a servir para llenarlos de nuevo. Pero ella insistía, porque en verdad no había sitio para una cosa más, ni había en ningún sitio una cosa que en realidad sirviera para algo, como camisas colgadas en las manijas de las puertas, o abrigos de inviernos europeos apretujados en los armarios de la cocina. Así que una mañana en que se levantaba con el espíritu alzado, echaba abajo los roperos, vaciaba los baúles, desmantelaba los desvanes, y armaba un desmadre de guerra con los montones de ropa demasiado vista. Los sombreros que nunca se puso porque no hubo ocasión mientras estuvieron de moda. Los zapatos copiados por los artistas de Europa de los que usaban las emperatrices para ser coronadas, y que aquí eran despreciados por las señoritas de Alcurnia por ser idénticos a los que compraban las negras en el mercado para andar por casa. Durante toda la mañana, la terraza interior permanecía en estado de emergencia, y costaba trabajo respirar en la casa por las ráfagas acres de las bolas de naftalina. Pero la calma se reestablecía en pocas horas, pues al final ella se compadecía de tanta seda tirada por los suelos, tantos brocados sobrantes y desperdicios de pasamanería, tantas colas de zorros azules condenados a la hoguera. —¡Esto es pecado quemarlo! —decía, con tanta gente que no tiene ni qué comer. Así que la quemazón se aplazaba, se aplazó siempre, y las cosas no hacían sino cambiar de lugar. De sus sitios de privilegio a las antiguas caballerizas transformadas en depósito de saldos, mientras los espacios liberados, tal como él lo decía, empezaban a llenarse de nuevo, a desbordarse de cosas que vivían un instante, y se iban a morir en los roperos, hasta la siguiente quemazón. Ella decía, habría que inventar qué se hace con las cosas que no sirven para nada, pero que tampoco se pueden botar. Así era. La aterrorizaba la voracidad con que los objetos iban invadiendo los espacios de vivir, desplazando a los humanos, arrinconándolos, hasta que Fermina Daza los ponía donde no se vieran. Pues no era tan ordenada como se creía, sino que tenía un método propio y desesperado para parecerlo. Escondía el desorden. El día en que murió Juvenal Urbino, tuvieron que desocupar la mitad del estudio y amontonar las cosas en los dormitorios para tener un espacio donde velarlo. El paso de la muerte por la casa dejó la solución. Una vez que quemó la ropa del marido, Fermina Daza se dio cuenta de que el pulso no le había temblado, y con el mismo impulso siguió prendiendo la hoguera cada cierto tiempo, echándolo todo, lo viejo y lo nuevo, sin pensar en la envidia de los ricos ni en la retaliación de los pobres que se morían de hambre. Por último, hizo cortar de raíz el palo de mango hasta que no quedó ningún vestigio de la desgracia, y regaló el loro vivo al nuevo museo de la ciudad. Solo entonces respiró a su gusto en una casa como siempre la había soñado. Amplia, fácil y suya. Ophelia, la hija, la acompañó tres meses y volvió a Nueva Orleans. El hijo traía a los suyos a almorzar en familia los domingos y cada vez que podía durante la semana. Las amigas más cercanas de Fermina Daza empezaron a visitarla una vez superada la crisis del duelo. Jugaban a las barajas frente al patio pelado, ensayaban nuevas recetas de cocina. La ponían al día sobre la vida secreta del mundo insaciable que seguía existiendo sin ella. Una de las más asiduas fue Lucrecia del Real del Obispo, una aristócrata a la antigua, con quien siempre mantuvo una buena amistad, y que se acercó más a ella desde la muerte de Juvenal Urbino. Embarada por la artritis y arrepentida de su mal vivir, Lucrecia del Real le llevaba entonces no sólo la mejor compañía, sino que le consultaba los proyectos cívicos y mundanos que se preparaban en la ciudad, y esto la hacía sentirse útil por ella misma y no por la sombra protectora del marido. Sin embargo, nunca como entonces se le identificó tanto con él, pues le quitaron el nombre de soltera con el que siempre la habían llamado, y empezó a ser la viuda de Urbino. Le parecía inconcebible, pero a medida que se aproximaba el primer aniversario de la muerte del esposo, Fermina Daza se sentía entrando en un ámbito sombreado, fresco, silencioso, la floresta de lo irremediable. No era muy consciente todavía, ni lo fue en varios meses, de cuánto la ayudaron a recobrar la paz del espíritu las meditaciones escritas de Florentino Arisa. Fueron ellas, aplicadas a sus experiencias, lo que le permitió entender su propia vida, y a esperar con serenidad los designios de la vejez. El encuentro en la misa de conmemoración fue una ocasión providencial de darle a entender a Florentino Arisa, que también ella, gracias a sus cartas de aliento, estaba dispuesta a borrar el pasado. Dos días después recibió de él una carta distinta, escrita a mano, en papel de hilo, y con su nombre completo de remitente muy claro en el dorso del sobre. Era la misma letra florida de las primeras cartas, la misma voluntad lírica, pero aplicadas a un párrafo sencillo, de gratitud por la deferencia del saludo en la catedral. Fermina Daza siguió pensando en ella con las nostalgias alborotadas varios días después de leerla, y con la conciencia tan limpia que el jueves siguiente le preguntó a Lucrecia del real del obispo, sin que viniera a cuento si por casualidad conocía a Florentino Arisa, el dueño de los buques del río. Lucrecia contestó que sí. Parece que es un súcubo perdido. Repitió la versión corriente de que nunca se le había conocido mujer, habiendo sido tan buen partido, y que tenía una oficina secreta para llevar a los niños que perseguía de noche por los muelles. Fermina Daza había oído esa leyenda desde que tenía memoria, y nunca la creyó ni le dio importancia, pero cuando la oyó repetida con tanta convicción por Lucrecia del real del obispo, de quien también se había dicho en un tiempo que era de gustos raros, no pudo resistir el apremio de poner las cosas en su puesto. Le contó que conocía a Florentino Arisa desde niño. Le recordó que su madre tenía una mercería en la calle de las ventanas, y que además compraba camisas y sábanas viejas para deshilacharlas y venderlas como algodón de emergencia durante las guerras civiles. Y concluyó con certeza, ¿es gente honrada? ¡Echa a puro pulso! Fue tan vehemente que Lucrecia retiró lo dicho. ¡Al fin y al cabo, también de mí dicen lo mismo! Fermina Daza no tuvo la curiosidad de preguntarse por qué hacía una defensa tan apasionada de un hombre que sólo había sido una sombra en su vida. Siguió pensando en él, sobre todo cuando llegaba el correo sin una nueva carta suya. Habían transcurrido dos semanas de silencio cuando una de las muchachas del servicio la despertó de la siesta con un susurro de alarma. —¡Señora! —le dijo. —¡Ahí está don Florentino! Ahí estaba. La primera reacción de Fermina Daza fue de pánico. Alcanzó a pensar que no, que volviera otro día a una hora más apropiada, que no estaba en condiciones de recibir visitas, que no había nada de qué hablar. Pero se repuso enseguida, y ordenó que lo hicieran pasar a la sala y le llevaran un café mientras ella se arreglaba para atenderlo. Florentino Ariza había esperado en la puerta de la calle, ardiendo bajo el sol infernal de las tres, pero con las riendas en el puño. Estaba preparado para no ser recibido. Así fuera con una excusa amable, y esa certidumbre lo mantenía tranquilo. Pero la decisión del recado lo estremeció hasta el tuétano, y al entrar en la sombra fresca de la sala, no tuvo tiempo de pensar en el milagro que estaba viviendo, porque las entrañas se le llenaron de pronto con una explosión de espuma dolorosa. Se sentó sin respirar, asediado por el recuerdo maldito de la cagada de pájaro en su primera carta de amor, y permaneció inmóvil en la penumbra mientras pasaba la primera racha de escalofrío, resuelto a aceptar cualquier desgracia en ese momento, menos aquel percance injusto. Se conocía bien. A pesar de su estreñimiento congénito, el vientre lo había traicionado en público tres o cuatro veces en sus muchos años, y las tres o cuatro veces había tenido que rendirse. Solo en esas ocasiones, y en otras de tanta urgencia, se daba cuenta de la verdad de una frase que le gustaba repetir en broma. No creo en Dios, pero le tengo miedo. No tuvo tiempo de ponerlo en duda. Trató de rezar cualquier oración que recordara, pero no la encontró. Siendo niño, otro niño le había enseñado unas palabras mágicas para acertarle a un pájaro con una piedra. Tino, Tino, si no te pego, te escarabino. La probó cuando fue al monte por primera vez, con una onda nueva, y el pajarito cayó fulminado. De un modo confuso, pensó que una cosa tenía algo que ver con la otra, y repitió la fórmula con un fervor de oración. Una torcedura de las tripas, como un eje de espiral, lo levantó del asiento. La espuma de su vientre, cada vez más espesa y dolorosa, emitió un quejido, y lo dejó cubierto de un sudor helado. La criada que le llevaba el café, se asustó de su semblante de muerto. Él suspiró. Es el calor. Ella abrió la ventana, creyendo complacerlo, pero el sol de la tarde le dio de lleno en la cara, y tuvieron que cerrarla de nuevo. Él había comprendido que no soportaría un minuto más, cuando apareció Fermín Adasa casi invisible en la penumbra, y se asustó de verlo en semejante estado. —¡Puede quitarse el saco! —le dijo. Más que la torcedura mortal, a él le hubiera dolido que ella alcanzara a oír el borboriteo de sus tripas. Pero logró sobrevivir un instante apenas para decir que no, que sólo había pasado a preguntarle cuándo podía recibirle una visita. Ella, de pie, desconcertada, le dijo. —Pues, ¿ya está aquí? Y lo invitó a seguir hasta la terraza del patio, donde habría menos calor. Él se negó con una voz que a ella le pareció más bien un suspiro de lástima. —Le ruego sea mañana —dijo. Ella recordó que mañana era jueves, día de la visita puntual de Lucrecia del Real del Obispo, pero le dio una solución inapelable. Pasado mañana a las 5. Florentino Ariza se lo agradeció, le hizo una despedida de emergencia con el sombrero, y se fue sin probar el café. Ella permaneció perpleja en el centro de la sala, sin entender qué era lo que acababa de ocurrir, hasta que se extinguió en el fondo de la calle el petardeo del automóvil. Florentino Ariza buscó entonces la posición menos dolorida en el asiento posterior. Cerró los ojos, aflojó los músculos y se entregó a la voluntad del cuerpo. Fue como volver a nacer. El chofer, que después de tantos años a su servicio, ya no se sorprendía de nada, se mantuvo impasible, pero al abrirle la portezuela frente al portal de la casa, le dijo. —Tenga cuidado, don Floro. —Eso parece el cólera. Pero era lo de siempre. Florentino Ariza se lo agradeció a Dios el viernes a las 5 en punto, cuando la criada lo condujo a través de la penumbra de la sala hasta la terraza del patio, y allí encontró a Fermín Adasa junto a una mesita puesta para dos personas. Le ofreció té, chocolate o café. Florentino Ariza pidió café, muy caliente y muy fuerte, y ella ordenó a la criada. —Para mí, lo de siempre. Lo de siempre era una infusión bien cargada de diversas clases de tés orientales que le alzaban el ánimo después de la siesta. Cuando ella terminó con la marmita y él con la jarra de café, ya ambos habían intentado e interrumpido varios temas, no tanto porque de veras les interesaran, como por eludir los otros que ni él ni ella se atrevían a tocar. Ambos estaban intimidados, sin entender qué hacían tan lejos de su juventud en la terraza ajedrezada de una casa de nadie todavía olorosa a flores de cementerio. Por primera vez estaban el uno frente al otro, a tan corta distancia y con bastante tiempo para verse con serenidad después de medio siglo, y ambos se habían visto como eran. Dos ancianos acechados por la muerte, sin nada en común, aparte del recuerdo de un pasado efímero que ya no era de ellos, sino de dos jóvenes desaparecidos que habrían podido ser sus nietos. Ella pensó que él iba a convencerse por fin de la irrealidad de su sueño, y eso iba a redimirlo de su impertinencia. Para evitar silencios incómodos o temas indeseables, ella hizo preguntas obvias sobre los buques fluviales. Parecía mentira que él, siendo el dueño, sólo hubiera viajado una vez hacía muchos años cuando no tenía nada que ver con la empresa. Ella no sabía el motivo, y él hubiera dado el alma por decírselo. Tampoco ella conocía el río. Su marido compartía la aversión a los aires andinos, y la disimulaba con argumentos variados. Los peligros de la altura para el corazón, el riesgo de una pulmonía, la doblez de la gente, las injusticias del centralismo. Así que conocían medio mundo, pero no conocían su país. En la actualidad, había un hidroavión Junkers que iba de pueblo en pueblo por la cuenca de la Magdalena, como un saltamontes de aluminio con dos tripulantes, seis pasajeros y las sacas del correo. Florentino Ariza comentó, «Es como un cajón de muerto por el aire». Ella había estado en el primer viaje en globo y no había sufrido ningún sobresalto, pero apenas si podía creer que fuera la misma que se atrevió a semejante aventura. Dijo, «¿Es distinto?», queriendo decir que era ella la que había cambiado, no los modos de viajar. A veces la sorprendía el ruido de los aviones. Los había visto pasar muy bajos, haciendo maniobras acrobáticas, en el centenario de la muerte del Libertador. Uno de ellos, negro como un gallinazo enorme, pasó rozando los techos de las casas de la manga. Dejó un pedazo de ala en un árbol vecino y quedó colgado de los cables eléctricos. Pero ni aún así había asimilado Fermín Adasa la existencia de los aviones. Ni siquiera había tenido la curiosidad de ir en los últimos años hasta la encenada de Manzanillo, donde acuatizaban los hidroaviones después de que las lanchas del resguardo espantaban las canoas de pescadores y los botes de recreo cada vez más numerosos. Así de vieja como estaba, la habían escogido para recibir con un ramo de rosas a Charles Lindbergh, cuando vino en su vuelo de buena voluntad y no entendió cómo podía elevarse un hombre tan grande, tan rubio, tan guapo, dentro de un aparato que parecía de hojalata arrugada, y que dos mecánicos empujaron por la cola para ayudarlo a subir. La idea de que unos aviones que no eran mucho más grandes pudieran llevar ocho personas no le cabía en la cabeza. En cambio, había oído decir que los buques fluviales eran una delicia porque no se balanceaban como los de mar. Pero tenían otros peligros más graves, como los bancos de arena y los asaltos de bandoleros. Florentino Ariza le explicó que todo eso eran leyendas de otros tiempos. Los buques actuales tenían un salón de baile, camarotes tan amplios y lujosos como cuartos de hotel, con baño privado y ventiladores eléctricos, y desde la última guerra civil no había más asaltos armados. Le explicó además, con la satisfacción de un triunfo personal, que estos progresos se debían más que nada a la libertad de navegación propugnada por él, que había estimulado la competencia. En vez de una empresa única como antes, había tres muy activas y prósperas. Sin embargo, el rápido progreso de la aviación era un peligro real para todos. Ella trató de consolarlo. Los buques existirían siempre, porque no eran muchos los locos dispuestos a meterse en un aparato que parecía ser contra natura. Por último, Florentino Ariza habló de los avances del correo, tanto en el transporte como en el reparto, tratando de que ella le hablara de sus cartas, pero no lo consiguió. Poco después, sin embargo, la ocasión llegó sola. Se habían alejado mucho del tema, cuando una criada los interrumpió para entregarle a Fermín Adasa una carta recibida en ese instante por el correo urbano especial, de creación reciente, que utilizaba el mismo sistema de reparto de los telegramas. Ella no pudo encontrar las gafas de leer, como le ocurría siempre. Florentino Ariza se mantuvo sereno. No será necesario, dijo. Esa carta es mía. Así era. La había escrito el día anterior, en un terrible estado de depresión, por no haber podido superar la vergüenza de su primera visita frustrada. En ella, se excusaba por la impertinencia de querer visitarla sin previo aviso, y desistía del propósito de volver. La había echado en el buzón sin pensarlo dos veces, y cuando reflexionó, ya era demasiado tarde para recuperarla. Sin embargo, no le parecieron necesarias tantas explicaciones, sino que le pidió a Fermín Adasa el favor de no leer la carta. Claro, dijo ella. Al fin y al cabo, las cartas son del que las escribe. ¿No es cierto? Él dio un paso firme. Así es, dijo. Por eso es lo primero que se devuelve cuando hay una ruptura. Ella pasó por alto la intención y le devolvió la carta, diciendo. Es una lástima que no pueda leerla, porque las otras me han servido mucho. Él respiró a fondo, sorprendido de que ella hubiera dicho de un modo tan espontáneo mucho más de lo que él esperaba, y le dijo. No se imagina qué feliz me hace saberlo. Pero ella cambió el tema, y él no consiguió que lo reanudara en el resto de la tarde. Se despidió pasadas las seis, cuando empezaron a encender las luces de la casa. Se sentía más seguro, pero sin demasiadas ilusiones, porque no olvidaba el carácter voluble y las reacciones imprevistas de Fermín Adasa a los 20 años, y no tenía razones para pensar que hubiera cambiado. Por eso, se atrevió a preguntarle con una humildad sincera si podía volver otro día, y la respuesta volvió a sorprenderlo. Vuelva cuando quiera, dijo ella. Casi siempre estoy sola. Cuatro días después, el martes, volvió sin anunciarse, y ella no esperó que sirvieran el té para hablarle de cuánto le habían servido sus cartas. Él dijo que no eran cartas en un sentido estricto, sino hojas sueltas de un libro que le hubiera gustado escribir. También ella lo había entendido así, tanto que pensaba devolvérselas si él no lo tomaba como un desaire para que les diera un mejor destino. Siguió hablando del bien que le habían hecho en el duro trance que estaba viviendo, y lo hacía con tanto entusiasmo, con tanta gratitud, tal vez con tanto afecto, que florentino Arisa se atrevió a dar algo más que un paso en firme, un salto mortal. Antes nos tuteábamos, dijo. Era una palabra prohibida. Antes. Ella sintió pasar el ángel quimérico del pasado y trató de eludirlo, pero él fue más a fondo. Quiero decir, en nuestras cartas de antes. Ella se disgustó y tuvo que hacer un esfuerzo serio para que no se le notara, pero él se dio cuenta y comprendió que debía avanzar con más tacto, aunque el tropiezo le enseñó que ella seguía siendo tan arisca como cuando era joven, pero había aprendido a hacerlo con dulzura. Quiero decir, dijo él, que estas cartas son otra cosa muy distinta. Todo ha cambiado en el mundo, dijo ella. Yo no, dijo él. ¿Y usted? Ella se quedó con la segunda taza de té a mitad de camino y lo increpó con unos ojos que habían sobrevivido a la inclemencia. Ya da lo mismo, dijo. Acabo de cumplir 72 años. Florentino Arisa recibió el golpe en el centro del corazón. Hubiera querido encontrar una réplica con la rapidez y el instinto de una saeta, pero lo venció el peso de la edad. Nunca se había sentido tan agotado con una conversación tan breve. Le dolía el corazón y cada golpe repercutía con una resonancia metálica en sus arterias. Se sintió viejo, triste, inútil y con unos deseos de llorar tan urgentes que no pudo hablar más. Terminaron la segunda taza en un silencio surcado de presagios, y cuando ella volvió a hablar, fue para pedirle a una criada que le llevara la carpeta de las cartas. Él estuvo a punto de pedirle que las guardara para ella, pues había dejado copias de papel carbón, pero pensó que esta precaución iba a parecer innoble. No había nada más que hablar. Antes de despedirse, él sugirió volver el otro martes a la misma hora. Ella se preguntó si debía ser tan condescendiente. No veo qué sentido tendrían tantas visitas, dijo. Yo no había pensado que tuvieran ninguno, dijo él. De modo que volvió el martes a las cinco, y luego todos los martes siguientes, sin la convención del anuncio, porque las visitas semanales se habían incorporado a la rutina de ambos al final del segundo mes. Florentino Ariza llevaba galletitas inglesas para el té, castañas confitadas, aceitunas griegas, pequeñas delicias de salón que encontraba en los transatlánticos. Un martes le llevó la copia del retrato de ella e Ildebranda, tomado por el fotógrafo belga hacía más de medio siglo, que él había comprado por 15 céntimos en un remate de tarjetas postales del portal de los escribanos. Fermín Adassa no pudo entender cómo había llegado hasta allí, ni él pudo entenderlo sino como un milagro del amor. Una mañana, mientras cortaba rosas de su jardín, Florentino Ariza no pudo resistir la tentación de llevarle una en la próxima visita. Fue un problema difícil en el lenguaje de las flores por tratarse de una viuda reciente. Una rosa roja, símbolo de una pasión en llamas, podía ser ofensiva para su luto. Las rosas amarillas, que en otro lenguaje eran flores de la buena suerte, eran una expresión de celos en el vocabulario común. Alguna vez le habían hablado de las rosas negras de Turquía, que tal vez fueran las más indicadas, pero no había podido conseguirlas para aclimatarlas en su patio. Después de mucho pensarlo, se arriesgó con una rosa blanca, que le gustaban menos que las otras por insípidas y mudas. No decían nada. A última hora, por si Fermín Hadassah tenía la malicia de darles algún sentido, le quitó las espinas. Fue bien recibida, como un regalo sin intenciones ocultas, y así se enriqueció el ritual de los martes. Tanto, que cuando él llegaba con la rosa blanca, ya estaba preparado el florero con agua en el centro de la mesita de té. Un martes cualquiera, al poner la rosa, él dijo de un modo que pareciera casual. En nuestros tiempos no se llevaban rosas, sino camellias. —Es cierto —dijo ella—, pero la intención era otra, y usted lo sabe. Así fue siempre. Él intentaba avanzar, y ella le cerraba el paso. Pero en esta ocasión, a pesar de la respuesta puntual, Florentino Arisa se dio cuenta de que había dado en el blanco, porque ella tuvo que volver la cara para que no se le notara el rubor. Un rubor ardiente, juvenil, con vida propia, cuya impertinencia le revolvió el disgusto contra sí misma. Florentino Arisa tuvo buen cuidado de derivar hacia otros temas menos ásperos, pero su gentileza fue tan evidente que ella se supo descubierta, y eso aumentó su rabia. Fue un mal martes. Ella estuvo a punto de pedirle que no volviera más, pero la idea de una pelea de novios le pareció tan ridícula a la edad, y en la situación de ambos, que le causó una crisis de risa. El martes siguiente, cuando Florentino Arisa ponía la rosa en el florero, ella se escudriñó la conciencia y comprobó con alegría que no le quedaba de la semana anterior ni el menor vestigio de resentimiento. Las visitas empezaron a adquirir muy pronto una incómoda amplitud familiar, pues el doctor Urbino Daza y su esposa aparecían a veces como por casualidad, y se quedaban jugando barajas. Florentino Arisa no sabía jugar, pero Fermina le enseñó en una sola visita, y ambos les mandaron a los esposos Urbino Daza un desafío escrito para el martes siguiente. Eran encuentros tan agradables para todos, que se oficializaron con tanta rapidez como las visitas, y se establecieron normas para los aportes de cada uno. El doctor Urbino Daza y su esposa, que era una repostera excelente, contribuían con tartas originales, cada vez distintas. Florentino Arisa siguió llevando las curiosidades que encontraba en los barcos de Europa, y Fermina Daza se las ingeniaba para procurarse cada semana una sorpresa nueva. Los torneos se jugaban el tercer martes de cada mes, y no se hacían apuestas en dinero, pero al perdedor se le imponía una contribución especial para la partida siguiente. El doctor Urbino Daza correspondía a su imagen pública, era de recursos escasos, de maneras torpes, y sufría de unos sobresaltos súbitos, ya fueran de alegría o de disgusto, y de unos rubores inoportunos que hacían temer por su fortaleza mental. Pero era sin lugar a dudas, y se le notaba demasiado a primera vista, lo que Florentino Arisa temía más que se dijera de él, un hombre bueno. Su mujer, en cambio, era vivaz y con una chispa plebeya, oportuna y certera, que le daba un toque más humano a su elegancia. No podía desearse una pareja mejor para jugar a las cartas, y la insaciable necesidad de amor de Florentino Arisa quedó colmada con la ilusión de sentirse en familia. Una noche, cuando salían juntos de la casa, el doctor Urbino Daza le pidió que almorzara con él. Mañana a las doce y media en punto, en el club social. Era un manjar exquisito con un vino envenenado. El club social se reservaba el derecho de admisión por motivos diversos, y uno de los más importantes era la condición de hijo natural. El tío León 12 había tenido experiencias irritantes en ese sentido, y el mismo Florentino Arisa había sufrido la vergüenza de que lo hicieran salir cuando ya estaba sentado en la mesa, por invitación de un socio fundador. Este, a quien Florentino Arisa le hacía favores difíciles en el comercio fluvial, no tuvo más recurso que llevarlo a comer a otra parte. Los que hacemos los reglamentos, somos los más obligados a cumplirlos, le dijo. No obstante, Florentino Arisa corrió el riesgo con el doctor Urbino Daza, y fue recibido con un tratamiento especial, aunque no le pidieron firmar el libro de oro de los invitados notables. El almuerzo fue breve, de los dos solos, y transcurrió en tono menor. Los temblores que inquietaban a Florentino Arisa, desde la tarde anterior en relación con aquel encuentro, se disiparon con la copa de Oporto del aperitivo. El doctor Urbino Daza quería hablarle de su madre. Por lo mucho que le dijo, Florentino Arisa se dio cuenta de que ella le había hablado de él, y algo todavía más sorprendente, le había mentido en favor suyo. Le contó que eran amigos desde niños, que jugaban juntos desde que ella llegó de San Juan de la Ciénaga, que era él quien le había iniciado en sus primeras lecturas, por lo cual le guardaba una vieja gratitud. Le había dicho además que a menudo, cuando ella salía de la escuela, pasaba muchas horas con Tránsito Arisa, haciendo prodigios de bordado en la mercería, pues era una maestra notable, y que si no había seguido viendo a Florentino Arisa con la misma frecuencia, no había sido por su gusto, sino por la divergencia de sus vidas. Antes de llegar al fondo de sus propósitos, el doctor Urbino Daza hizo algunas divagaciones sobre la vejez. Pensaba que el mundo iría más rápido sin el estorbo de los ancianos. Dijo, la humanidad, como los ejércitos en campaña, avanza a la velocidad del más lento. Preveía un futuro más humanitario, y por lo mismo más civilizado, en que los seres humanos fueran aislados en ciudades marginales desde las que no pudieran valerse de sí mismos, para evitarles la vergüenza, los sufrimientos, la soledad espantosa de la vejez. Desde el punto de vista médico, según él, el límite podía ser los 60 años. Pero mientras se llegaba a ese grado de caridad, la única solución eran los asilos, donde los ancianos se consolaban los unos a los otros, se identificaban en sus gustos y sus aversiones, en sus resabios y sus tristezas, a salvo de las discordias naturales con las generaciones siguientes. Dijo, los viejos, entre viejos, son menos viejos. Pues bien, el doctor Urbino Daza quería agradecerle a Florentino Arisa la buena compañía que le daba a su madre en la soledad de la viudez. Le suplicaba que siguiera haciéndolo para bien de ambos y comodidad de todos, y que tuviera paciencia con sus humores seniles. Florentino Arisa se sintió aliviado con la solución de la entrevista. «Esté tranquilo», le dijo. «Soy cuatro años mayor que ella, y no sólo ahora, sino desde antes, mucho antes que usted naciera». Luego se dio a la tentación de desahogarse con una puntada de ironía. «En la sociedad del futuro», concluyó. «Usted tendría que ir ahora al Camposanto a llevarnos a ella y a mí un ramo de anturios para el almuerzo». El doctor Urbino Daza no había reparado hasta entonces en la inconveniencia de su profecía, y se metió por un desfiladero de explicaciones que acabaron de enredarlo. Pero Florentino Arisa lo ayudó a salir. Estaba radiante, pues sabía que tarde o temprano iba a tener un encuentro como aquel con el doctor Urbino Daza, para cumplir con un requisito social ineludible, la petición formal de la mano de su madre. El almuerzo fue muy alentador, no sólo por el motivo mismo, sino porque le demostró qué fácil y bien recibida iba a ser aquella petición inexorable. Si hubiera contado con el consentimiento de Fermín Adaza, ninguna ocasión hubiera sido más propicia. Más aún, después de lo que habían hablado en aquel almuerzo histórico, el formalismo de la solicitud salía sobrando. Florentino Arisa subía y bajaba las escaleras con un cuidado especial. Aún siendo joven, porque siempre había pensado que la vejez empezaba con una primera caída sin importancia, y la muerte seguía con la segunda. Más peligrosa que todas las escaleras, le parecía la de sus oficinas, por empinada y de espacios estrechos, y desde mucho antes que tuviera que esforzarse para no arrastrar los pies, la subía mirando bien los peldaños y agarrado del barandal con ambas manos. Muchas veces le sugirieron cambiarla por otra escalera menos arriesgada, pero la decisión quedaba siempre para el mes entrante, porque a él le parecía una concesión a la vejez. A medida que pasaban los años, demoraba más para subir, no porque le costara más trabajo, como él se apresuraba a explicar, sino porque cada vez subía con más cuidado. Sin embargo, la tarde en que regresó del almuerzo con el Dr. Urbino Daza, después de la copa de oporto del aperitivo y medio vaso de vino tinto con la comida, y sobre todo, después de la conversación triunfal, trató de alcanzar el tercer peldaño con un paso de baile tan juvenil que se dobló el tobillo izquierdo, cayó de espaldas y no se mató de milagro. En el momento en que caía, tuvo bastante lucidez para pensar que no iba a morir de aquel tropiezo, porque no era posible en la lógica de la vida que dos hombres que habían amado tanto durante tantos años a la misma mujer pudieran morir del mismo modo con solo un año de diferencia. Tuvo razón. Le pusieron una coraza de yeso desde el pie hasta la pantorrilla, y lo obligaron a permanecer inmóvil en la cama, pero siguió más vivo que antes de la caída. Cuando el médico le ordenó los 60 días de invalidez, no pudo creer en tanta desdicha. —No me haga esto, doctor, le imploró. —Dos meses de los míos son como 10 años de los suyos. Varias veces trató de levantarse, cargando la pierna de estatua con las dos manos, y siempre lo venció la realidad. Pero cuando por fin volvió a caminar con el tobillo todavía dolorido y la espalda en carne viva, tuvo motivos de sobra para creer que el destino había premiado su perseverancia con una caída providencial. Su día peor fue el primer lunes. El dolor había cedido, y el pronóstico médico era muy alentador. Pero él se negaba a aceptar el fatalismo de no ver a Fermín Hadassah la tarde siguiente, por primera vez en cuatro meses. No obstante, después de una siesta de resignación, se sometió a la realidad y le escribió una esquela de excusa. La escribió a mano, en papel perfumado y con tinta luminosa para leer en la oscuridad, y dramatizó sin pudores la gravedad del percance, tratando de suscitar su compasión. Ella le contestó dos días más tarde, muy conmovida, muy amable, pero sin una palabra de más ni de menos, como en los grandes días del amor. Él atrapó al vuelo la ocasión y le volvió a escribir. Cuando ella le contestó por segunda vez, él decidió ir mucho más lejos que en las conversaciones cifradas de los martes, y se hizo instalar un teléfono junto a la cama con el pretexto de vigilar el curso diario de la empresa. Pidió a la operadora central que lo comunicara con el número de tres cifras que sabía de memoria desde que la llamó por primera vez. La voz de timbras apagados, tensa por el misterio de la distancia, la voz amada contestó. Reconoció la otra voz, y se despidió después de tres frases convencionales de saludo. Florentino Ariza quedó desconsolado por su indiferencia. Estaban otra vez en el principio. Dos días después, sin embargo, recibió una carta de Fermín Adasa, en la cual le suplicaba no llamarla más. Sus razones eran válidas. Había tan pocos teléfonos en la ciudad que la comunicación se hacía a través de una operadora que conocía a todos los abonados, su vida y sus milagros, y no importaba si no estaban en casa, los encontraba donde estuvieran. A cambio de tanta eficacia, se mantenía enterada de las conversaciones, descubría los secretos de la vida privada, los dramas mejor guardados, y no era raro que intercediera en un diálogo para introducir su punto de vista o apaciguar los ánimos. Por otra parte, en el curso de aquel año, se había fundado La Justicia, un diario vespertino cuya finalidad única era fustigar a las familias de apellidos largos, con nombres propios y sin consideraciones de ninguna índole, como represalia del propietario porque sus hijos no habían sido admitidos en el club social. A pesar de la limpieza de su vida, Fermín Adasa se cuidaba entonces más que nunca de cuánto hablaba o hacía, aún con sus amistades íntimas. De modo que siguió ligada a Florentino Arisa por el hilo anacrónico de las cartas. La correspondencia de ida y vuelta llegó a ser tan frecuente e intensa que él se olvidó de su pierna, del castigo de la cama, se olvidó de todo, y se consagró por completo a escribir en una mesita portátil de las que usaban en los hospitales para la comida de los enfermos. Volvieron a tutearse. Volvieron a intercambiar comentarios sobre sus vidas como en las cartas de antes. Pero Florentino Arisa trató de ir otra vez con demasiada prisa. Escribió el nombre de ella con puntadas de alfiler en los pétalos de una camelia, y se la mandó en una carta. Dos días después la recibió de vuelta sin ningún comentario. Fermín Adasa no podía evitarlo. Todo aquello le parecían cosas de niños. Más aún cuando Florentino Arisa insistió en evocar sus tardes de versos melancólicos en el parquecito de los evangelios, los escondites de las cartas en el camino de la escuela, las clases de bordado bajo los almendros. Con el dolor de su alma, ella lo puso en su puesto con una pregunta que parecía casual en medio de otros comentarios triviales. ¿Por qué te empeñas en hablar de lo que no existe? Más tarde, le reprochó la terquedad estéril de no dejarse envejecer con naturalidad. Esa era, según ella, la causa de su precipitación y sus descalabros constantes en la evocación del pasado. No entendía cómo un hombre capaz de hacer las reflexiones que tanto apoyo le habían dado para sobrellevar la viudez, se enredaba de aquel modo infantil cuando trataba de aplicarlas a su propia vida. Los papeles se invirtieron. Entonces fue ella la que trató de darle ánimos nuevos para ver el futuro, con una frase que él, en su prisa atolondrada, no supo descifrar. Deja que el tiempo pase y ya veremos lo que trae. Pues nunca fue tan buen alumno como ella. La inmovilidad forzosa, la certidumbre cada día más lúcida de la fugacidad del tiempo, los deseos locos de verla, todo le demostraba que sus temores de la caída habían sido más certeros y trágicos de lo que había previsto. Por primera vez empezó a pensar de un modo racional en la realidad de la muerte. Leona Cassiani lo ayudaba a bañarse y a cambiarse de pijama cada dos días. Le aplicaba las lavativas, le ponía el orinal portátil, le aplicaba compresas de árnica en las úlceras de la espalda, le daba masajes por consejo médico para evitar que la inmovilidad le causara otros males peores. Los sábados y domingos la relevaba América Vicuña, que en diciembre de aquel año debía recibir su grado de maestra. Él le había prometido mandarla a un curso superior en Alabama por cuenta de la compañía fluvial, en parte para amordazar la conciencia y sobre todo para no enfrentarse a los reproches que ella no encontraba cómo hacer, ni a las explicaciones que él estaba debiéndole. Nunca se imaginó cuánto sufría ella en sus insomnios del internado, en sus fines de semana sin él, en su vida sin él, porque nunca se imaginó cuánto lo amaba. Sabía por una carta oficial del colegio que del primer lugar que ella ocupaba siempre, había pasado al último, y estaba a punto de ser reprobada en los exámenes finales. Pero eludió su deber de acudiente, no les informó nada a los padres de América Vicuña, impedido por un sentimiento de culpa que trataba de escamotear. Ni lo comentó tampoco con ella, por un temor bien fundado de que pretendiera implicarlo en su fracaso. Así que dejó las cosas como estaban. Sin darse cuenta, empezaba a diferir sus problemas con la esperanza de que los resolviera la muerte. No sólo las dos mujeres que se ocupaban de él, sino el mismo Florentino Ariza, se sorprendían de cuánto había cambiado. Apenas diez años antes, había asaltado a una de sus criadas detrás de la escalera principal de la casa, vestida y de pie, y en menos tiempo que un gallo filipino, la dejó en estado de gracia. Tuvo que regalarle una casa amueblada, para que jurara que el autor de su deshonra fue un medio novio dominical que ni siquiera la había besado, y el padre y los tíos de ella, que eran buenos macheteros de zafra, los obligaron a casarse. No parecía posible que fuera el mismo hombre. Aquel que manoseaban al derecho y al revés, dos mujeres que hacía apenas unos meses, lo hacían temblar de amor, que lo jabonaban por arriba y por debajo. Lo secaban con toallas de algodón egipcio, y le daban masajes de cuerpo entero, sin que soltara un suspiro de trubación. Cada quien tenía una explicación distinta para su inapetencia. Leona Cassiani pensaba que eran los preludios de la muerte. América Vicuña le atribuía un origen oculto cuya traza no acertaba a desentrañar. Solo él sabía la verdad, y tenía nombre propio. De todos modos, era injusto. Más padecían ella sirviéndole que él siendo también servido. Solo tres martes le bastaron a Fermín Adasa para darse cuenta de la falta que le hacían las visitas de Florentino Ariza. Lo pasaba muy bien con las amigas asiduas, mejor aún a medida que el tiempo la alejaba de las costumbres del esposo. Lucrecia del Real del Obispo había ido a Panamá a hacerse ver un dolor de oído que no cedía con nada, y regresó muy aliviada al cabo de un mes, pero oyendo menos que antes con una trompetita que se ponía en la oreja. Fermín Adasa era la amiga que toleraba mejor sus confusiones de preguntas y respuestas, y esto estimulaba tanto a Lucrecia que casi no había día en que no apareciera por allí a cualquier hora. Pero Fermín Adasa no pudo sustituir con nadie las tardes sedantes de Florentino Ariza. La memoria del pasado no redimía el futuro, como él se empeñaba en creer. Al contrario, fortalecía la convicción que Fermín Adasa tuvo siempre de que aquel alboroto febril de los 20 años había sido cualquier cosa muy noble y muy bella, pero no fue amor. A pesar de su franqueza cruda, no tenía intención de revelárselo a él, ni por correo ni en persona. Ni le alcanzaba el corazón para decirle qué falsos le sonaban los sentimentalismos de sus cartas después de haber conocido el prodigio de consolación de sus meditaciones escritas, cómo lo devaluaban sus mentiras líricas y cuánto perjudicaba a su causa la insistencia maniática de rescatar el pasado. No, ninguna línea de sus cartas de antaño, ni ningún momento de su propia juventud aborrecida, le habían hecho sentir que las tardes de un martes pudieran ser tan dilatadas como en realidad lo eran sin él, tan solitarias e irrepetibles sin él. En uno de sus arranques de simplificación, ella había mandado para las caballerizas la radiola que su esposo le regaló en alguno de sus aniversarios, y que ambos habían pensado regalar al museo por haber sido la primera que llegó a la ciudad. En las sombras de su duelo, había resuelto no volver a usarla, pues una viuda de apellidos no podía escuchar música de ninguna clase sin ofender la memoria del muerto, así fuera en la intimidad. Pero después del tercer martes de abandono, la hizo llevar de nuevo a la sala, no para disfrutar de las canciones sentimentales de la emisora de Riobamba como antes, sino para llenar sus horas muertas con las novelas de lágrimas de Santiago de Cuba. Fue un acierto, pues cuando nació la hija, había empezado a perder el hábito de la lectura que su esposo le había inculcado con tanta aplicación desde el viaje de bodas, y con el cansancio progresivo de la vista lo perdió por completo, hasta el extremo de que pasaba meses sin saber dónde estaban los lentes. Se aficionó de tal modo a las novelas radiales de Santiago de Cuba, que esperaba con ansiedad los capítulos continuados de todos los días. De vez en cuando, oía las noticias para saber lo que pasaba en el mundo, y en las pocas ocasiones en que se quedaba sola en la casa, escuchaba con el volumen muy bajo, remotos y nítidos, los merengues de Santo Domingo y las plenas de Puerto Rico. Una noche, en una estación desconocida, que irrumpió de pronto con tanta fuerza y tanta claridad como si estuviera en la casa vecina, oyó una noticia desgarradora. Una pareja de ancianos que repetía su luna de miel en el mismo lugar desde hacía 40 años, había sido asesinada a golpes de remo por el botero que los llevaba de paseo, para robarles el dinero que llevaban. 14 dólares. Su impresión fue mucho mayor cuando Lucrecia del Real le contó el relato completo publicado en un periódico local. La policía había descubierto que los ancianos muertos a garrotazos, ella de 78 años, y el de 84, eran dos amantes clandestinos que pasaban las vacaciones juntos desde hacía 40 años, pero ambos tenían sus matrimonios respectivos, estables y felices, y con familias numerosas. Fermín Hadassa, que nunca había llorado con los novelones radiales, tuvo que reprimir el nudo de lágrimas que se le atravesó en la garganta. En su carta siguiente, Florentino Ariza le mandó sin ningún comentario el recorte de periódico con la noticia. No eran las últimas lágrimas que Fermín Hadassa iba a reprimir. Florentino Ariza no había cumplido los 60 días de reclusión, cuando la justicia reveló a todo lo ancho de la primera plana, y con fotos de los protagonistas, los supuestos amores ocultos del doctor Juvenal Urbino y Lucrecia del Real del Obispo. Se especulaba sobre los pormenores de la relación, su frecuencia y su modo, y sobre la complacencia del esposo, entregado a desafueros de sodomía con los negros de su ingenio azucarero. El relato publicado con enormes letras de madera en tinta de sangre retumbó como el trueno de un cataclismo en la desvencijada aristocracia local. Sin embargo, no había ni una línea cierta. Juvenal Urbino y Lucrecia del Real eran amigos íntimos desde sus años de solteros, y siguieron siéndolo después de casados, pero nunca fueron amantes. En todo caso, no parecía que la publicación estuviera dirigida a mancillar el nombre del doctor Juvenal Urbino, cuya memoria gozaba del respeto unánime, sino a perjudicar al marido de Lucrecia del Real, elegido presidente del club social la semana anterior. El escándalo fue sofocado en pocas horas, pero Lucrecia del Real no volvió a visitar a Fermín Adasa, y ésta lo interpretó como un reconocimiento de la culpa. Muy pronto quedó claro, sin embargo, que tampoco Fermín Adasa estaba a salvo de los riesgos de su clase. La justicia se ensañó contra ella por su único flanco débil, los negocios del padre. Cuando éste tuvo que desterrarse a la fuerza, ella conoció un solo episodio de sus comercios turbios, tal cual como se lo contó Gala Placidia. Más tarde, cuando el doctor Urbino se lo confirmó después de la entrevista con el gobernador, quedó convencida de que su padre había sido víctima de una infamia. El hecho fue que dos agentes del gobierno se habían presentado con una orden de requisa en la casa del Parque de los Evangelios. La registraron de arriba a abajo, sin encontrar lo que buscaban, y al final ordenaron abrir el ropero con puertas de espejo de la antigua alcoba de Fermín Adasa. Gala Placidia, sola en la casa y sin modos de prevenir a nadie, se negó a abrirlo con la excusa de que no tenía las llaves. Entonces, uno de los agentes rompió el espejo de las puertas con la culata del revólver, y descubrió que entre el cristal y la madera había un espacio atiborrado de billetes falsos de 100 dólares. Esta fue la culminación de una cadena de pistas que conducían hasta Lorenzo Adasa como el eslabón último de una vasta operación internacional. Era un fraude maestro, pues los billetes tenían las marcas de agua del papel original. Habían borrado billetes de un dólar por un procedimiento químico que parecía cosa de magia, y habían impreso en su lugar billetes de hacienda. Lorenzo Adasa alegó que el ropero había sido comprado mucho después del matrimonio de la hija, y que debió llegar a la casa con los billetes escondidos, pero la policía comprobó que estaba allí desde que Fermín Adasa iba al colegio. Nadie, sino él mismo, hubiera podido esconder la falsa fortuna detrás de los espejos. Eso fue lo único que el doctor Urbino le contó a su esposa cuando se comprometió con el gobernador a mandar al suegro de regreso a su tierra para tapar el escándalo. Pero el diario contaba mucho más. Contaba que durante las tantas guerras civiles del siglo anterior, Lorenzo Adasa había sido intermediario entre el gobierno del presidente liberal Aquileo Parra y un tal Josef K. Korzeniewski, polaco de origen, que estuvo demorado aquí varios meses en la tripulación del mercante Saint Antoine, de bandera francesa, tratando de definir un confuso negocio de armas. Korzeniewski, que más tarde se haría célebre en el mundo con el nombre de Josef Conrad, hizo contacto no se sabía cómo con Lorenzo Adasa, quien le compró el cargamento de armas por cuenta del gobierno, con sus credenciales y sus recibos en regla y pagado en oro de ley. Según la versión del periódico, Lorenzo Adasa dio por desaparecidas las armas en un asalto improbable y las volvió a vender por el doble de su precio real a los conservadores en guerra contra el gobierno. También contaba la justicia que Lorenzo Adasa compró a muy bajo precio un cargamento de botas sobrantes del ejército inglés por los tiempos en que el general Rafael Reyes fundó la marina de guerra y con esa sola operación dobló su fortuna en seis meses. Según el diario, cuando el cargamento llegó a este puerto, Lorenzo Adasa se negó a recibirlo porque sólo venían las botas del pie derecho, pero fue el único concurrente cuando la aduana lo sacó a remate de acuerdo con las leyes vigentes y lo compró por una suma simbólica de 100 pesos. Por esos mismos días, un cómplice suyo compró en iguales condiciones el cargamento de botas izquierdas que había llegado por la aduana de Riohacha. Una vez puestas en orden, Lorenzo Adasa se valió de su parentesco político con los urbino de la calle y le vendió las botas a la nueva marina de guerra con una ganancia del 2.000%. La información de la justicia terminaba diciendo que Lorenzo Adasa no abandonó a San Juan de la Ciénaga a fines del siglo anterior en busca de mejores aires para el porvenir de su hija, como a él le gustaba decir, sino por haber sido sorprendido en la próspera industria de mezclar tabaco de importación con papel picado y de un modo tan hábil que ni los fumadores refinados notaban el engaño. También se revelaban sus vínculos con una empresa clandestina internacional, cuya actividad más fructífera a fines del siglo anterior había sido la introducción ilegal de chinos desde Panamá. En cambio, el sospechoso negocio de mulas, que tanto había dañado su reputación, parecía ser el único honesto que había tenido jamás. Cuando Florentino Arisa abandonó la cama, con las espaldas en ascuas y por primera vez con un bastón de carreto en lugar de paraguas, su primera salida fue a la casa de Fermin Adasa. La encontró desconocida, con los estragos de la edad, a flor de piel, y con un resentimiento que le había quitado los deseos de vivir. El doctor Urbino Adasa, en dos visitas que le hizo a Florentino Arisa durante su exilio, le había hablado de la consternación que le causaron a su madre las dos publicaciones de la justicia. La primera le provocó una rabia tan insensata por la infidelidad del marido y la traición de la amiga, que renunció a la costumbre de visitar el mausoleo familiar un domingo de cada mes, porque la sacaba de quicio que él no pudiera oír dentro del cajón los improperios que quería gritarle. Se peleó con el muerto. A Lucrecia del Real le mandó a decir con quien quisiera decírselo, que se conformara con el consuelo de haber tenido al menos un hombre entre la tanta gente que pasó por su cama. De la publicación sobre Lorenzo Adasa no era posible saber qué la afectaba más, si la publicación misma o el descubrimiento tardío de la verdadera identidad de su padre. Pero una de las dos, o ambas, la habían aniquilado. El cabello color de acero limpio, que tanto ennoblecía su rostro, parecía entonces de hilachas amarillas de maíz, y los hermosos ojos de pantera no recobraban el brillo de antaño ni con el esplendor de la rabia. La decisión de no seguir viviendo se le notaba en cada gesto. Hacía mucho tiempo que había renunciado al hábito de fumar, encerrada en el baño o en cualquier otra forma, pero reincidió por primera vez en público y con una voracidad desenfrenada. Al principio con cigarrillos que ella misma liaba, como le había gustado siempre, y luego con los más ordinarios que se encontraban en el comercio, porque ya no tuvo tiempo ni paciencia para enrollarlos. Un hombre que no fuera Florentino Arisa se hubiera preguntado qué podía depararles el porvenir a un anciano como él, cojo y con la espalda abrazada de peladuras de burro, y a una mujer que ya no ansiaba otra felicidad que la de la muerte. Pero él no. Él rescató una lucecita de esperanza entre los escombros del desastre, pues le pareció que la desgracia de Fermín Hadassah la magnificaba. La rabia la embellecía. El rencor contra el mundo le había devuelto el carácter serril de los 20 años. Ella tenía un nuevo motivo de gratitud con Florentino Arisa, porque a raíz de las publicaciones infames, él había mandado a la justicia una carta ejemplar sobre la responsabilidad ética de la prensa y el respeto de la honra ajena. No fue publicada, pero el autor mandó una copia al diario del comercio, el más antiguo y serio del litoral caribe, y éste la destacó en la página primera. Estaba firmada con el seudónimo de Júpiter, y era tan razonada, incisiva y bien escrita, que fue atribuida a algunos de los escritores más notables de la provincia. Fue una voz solitaria en medio del océano, pero se oyó muy hondo y muy lejos. Fermín Adasa supo quién era el autor sin que nadie se lo dijera, porque reconoció algunas ideas y hasta una frase literal de las reflexiones morales de Florentino Arisa. De modo que lo recibió con un afecto reverdecido en el desorden de su abandono. Fue por esa época cuando América Vicuña se encontró sola una tarde de sábado en el dormitorio de la calle de las ventanas, y sin haberlas buscado, por pura casualidad, descubrió dentro de un armario sin llave, las copias mecanográficas de las meditaciones de Florentino Arisa, y las cartas manuscritas de Fermín Adasa. El doctor Urbino Adasa se alegró de la reanudación de las visitas que tanto alentaban a su madre, al contrario de Ofelia, su hermana, que volvió en el primer frutero de Nueva Orleans, tan pronto como supo que Fermín Adasa mantenía una amistad extraña con un hombre cuya calificación moral no era de las mejores. Su alarma hizo crisis desde la primera semana, cuando se dio cuenta del grado de familiaridad y dominio con que Florentino Arisa entraba en la casa, y de los cuchicheos y fugaces pleitos de novios con que transcurrían las visitas hasta muy entrada la noche. Lo que para el doctor Urbino Adasa era una saludable afinidad de dos ancianos solitarios, para ella era una forma viciosa de concubinato secreto. Así fue siempre Ofelia Urbino, más parecida a Doña Blanca, su abuela paterna, que si hubiera sido su hija. Era distinguida como ella, altanera como ella, y vivía como ella a merced de los prejuicios. No era capaz de concebir la inocencia de una amistad entre un hombre y una mujer, ni a los cinco años de edad, y mucho menos a los 80. En una disputa aguerrida que tuvo con su hermano, dijo que lo único que faltaba para que Florentino Arisa acabara de consolar a su madre, era que se metiera con ella en su cama de viuda. El doctor Urbino Adasa no tenía agallas para enfrentársele, no las había tenido nunca frente a ella. Pero su esposa intercedió con una justificación serena del amor a cualquier edad. Ofelia perdió los estribos. El amor es ridículo a nuestra edad, le gritó. Pero a la edad de ellos, es una cochinada. Se empeñó con tales ímpetus en la determinación de ahuyentar de la casa a Florentino Arisa, que llegó a oídos de Fermin Adasa. Ella la llamó al dormitorio, como siempre que quería hablar, sin ser oída por las criadas, y le pidió repetir sus recriminaciones. Ofelia no se las endulzó. Estaba segura de que Florentino Arisa, cuya fama de pervertido no la ignoraba nadie, perseguía una relación equívoca, más perjudicial para el buen nombre de la familia, que las fechorías de Lorenzo Adasa y las aventuras ingenuas de Juvenal Urbino. Fermina Adasa la escuchó sin decir palabra, sin parpadear siquiera. Pero cuando terminó de escuchar, era otra. Había vuelto a la vida. Lo único que me duele es no tener fuerzas para darte la cueriza que te mereces, por atrevida y malpensada, le dijo. Pero ahora mismo te vas de esta casa, y te juro por los restos de mi madre, que no la volverás a pisar mientras yo esté viva. No hubo poder capaz de disuadirla. Mientras tanto, Ofelia se fue a vivir a la casa del hermano, y desde allá mandó toda clase de súplicas con emisarios de altura. Pero fue inútil. Ni la mediación del hijo, ni la intervención de sus amigas consiguieron quebrantarla. A la nuera, con quien mantuvo siempre una cierta complicidad populachera, le soltó por fin una confidencia con la verba florida de sus mejores años. Hace un siglo, me cagaron la vida con ese pobre hombre porque éramos demasiado jóvenes, y ahora nos lo quieran repetir porque somos demasiado viejos. Encendió un cigarrillo con la colilla del otro, y acabó de sacarse el veneno que le carcomía las entrañas. ¡Que se vayan a la mierda! Dijo. Si alguna ventaja tenemos las viudas, es que ya no nos queda nadie que nos mande. No hubo nada que hacer. Cuando por fin se convenció de que estaban agotadas todas las instancias, Ofelia volvió a Nueva Orleans. Lo único que logró de su madre fue que se despidiera de ella, y Fermín Adasa aceptó después de muchas súplicas, pero sin permitirle que entrara en la casa. Lo había jurado por los huesos de su madre, que para ella, por aquellos días de tinieblas, eran los únicos que quedaban limpios. En alguna de las primeras visitas, hablando de sus buques, Florentino Arisa le había hecho a Fermín Adasa una invitación formal para que fuera en viaje de descanso por el río. Con un día más de tren, podía ir hasta la capital de la república, que ellos, como la mayoría de los caribes de su generación, seguían llamando con el nombre que tuvo hasta el siglo anterior, Santa Fe. Pero ella conservaba los resabios del esposo, y no quería conocer una ciudad helada y sombría, donde las mujeres no salían de sus casas, sino para la misa de cinco. Y no podían entrar en las heladerías, ni en las oficinas públicas, según le habían dicho. Y donde había a toda hora embotellamientos de entierros en las calles, y una llovizna menuda desde los años de la mula errada. Peor que en París. En cambio, sentía una atracción muy fuerte por el río. Quería ver los caimanes asoleándose en los playones. Quería ser despertada en medio de la noche por el llanto de mujer de los manatíes. Pero la idea de un viaje tan difícil, a su edad, y además viuda y sola, le parecía irreal. Florentino Arisa volvió a reiterarle la invitación más adelante, cuando se decidió a seguir viva sin el esposo. Y entonces le pareció más probable. Pero después del pleito con la hija, amargada por las injurias a su padre, por el rencor contra el esposo muerto, por la rabia de las salamerías hipócritas de Lucrecia del Real, a quien tuvo por tantos años como su mejor amiga, ella misma se sentía de sobra en su propia casa. Una tarde, mientras tomaba su infusión de hojas universales, miró hacia el pantano del patio, donde no volvería a retoñar el árbol de su desventura. Lo que quisiera es largarme de esta casa, caminando derecho, 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 y no volver más nunca, dijo. Vete en un buque, dijo Florentino Arisa. Fermina Daza lo miró pensativa. Pues fíjate qué podría ser, dijo. No se le había ocurrido un momento antes de decirlo, pero le bastó con admitir la posibilidad para darlo por hecho. El hijo y la nuera entendieron encantados. Florentino Arisa se apresuró a precisar que Fermina Daza sería un huésped de honor en sus buques. Se tendría para ella un camarote dispuesto como su propia casa, un servicio perfecto, y el capitán en persona estaría consagrado a su seguridad y su bienestar. Llevó mapas de la ruta para entusiasmarla, tarjetas postales de atardeceres furibundos, poemas al paraíso primitivo de la Magdalena, escritos por viajeros ilustres, o que habían llegado a hacerlo por la excelencia del poema. Ella les daba una ojeada cuando estaba de humor. No tienes que engañarme como una criatura, le decía. Si me voy, es porque lo he decidido, no por el interés del paisaje. Cuando el hijo sugirió que la acompañara a su esposa, lo cortó por lo sano. Ya estoy muy grande para que me cuide nadie. Ella misma arregló los pormenores del viaje. Sintió un inmenso descanso con la idea de vivir ocho días de su vida y cinco de bajada, sin nada más que lo indispensable. Media docena de vestidos de algodón, sus cosas de tocador y aseo, un par de zapatos para embarcar y desembarcar, y las babuchas caseras para el viaje, y nada más, el sueño de su vida. En enero de 1824, el comodoro Juan Bernardo Elbers, fundador de la navegación fluvial, había abanderado el primer buque de vapor que surcó el río de la Magdalena, un trasto primitivo de 40 caballos de fuerza que se llamaba Fidelidad. Más de un siglo después, un 7 de julio a las 6 de la tarde, el doctor Urbino Daza y su esposa acompañaron a Fermina Daza a tomar el buque que había de llevarla a su primer viaje por el río. Era el primero construido en los astilleros locales, que Florentino Arisa había bautizado en memoria de su antecesor glorioso, Nueva Fidelidad. Fermina Daza no pudo creer nunca que aquel nombre tan significativo para ellos fuera de veras una casualidad histórica, y no una gracia más del romanticismo crónico de Florentino Arisa. En todo caso, a diferencia de los otros buques fluviales, antiguos y modernos, en Nueva Fidelidad tenía junto al camarote del capitán, un camarote suplementario, amplio y confortable, una sala de visitas con muebles de bambú de colores festivos, un dormitorio matrimonial decorado por completo con motivos chinos, un baño con bañera y ducha, un mirador cubierto, muy amplio, con helechos colgados y una visión completa hacia el frente y los dos lados del buque, y un sistema de refrigeración silencioso que mantenía todo el ámbito a salvo del estruendo exterior y en un clima de primavera perpetua. Esta habitación de lujo, conocida como el camarote presidencial, porque allí habían viajado hasta entonces tres presidentes de la república, no tenía un propósito comercial, sino que se reservaba para autoridades de categoría y para invitados muy especiales. Florentino Arisa la había hecho construir con esa finalidad de imagen pública tan pronto como fue nombrado presidente de la CFC, pero con la seguridad íntima de que tarde o temprano iba a ser el refugio feliz de su viaje de bodas con Fermín Adasa. Llegado el día, en efecto, ella tomó posesión del camarote presidencial en su condición de dueña y señora. El capitán del buque hizo los honores de a bordo al doctor Urbino Adasa y su esposa, y a Florentino Arisa, con champaña y salmón ahumado. Se llamaba Diego Samaritano, tenía un uniforme de lino blanco de una corrección absoluta, desde la punta de los botines hasta la gorra con el escudo de la CFC bordado en hilos dorados, y tenía en común con los otros capitanes del río una corpulencia de ceiba, una voz perentoria y unas maneras de cardenal florentino. A las siete de la noche dieron la primera señal de partida, y Fermín Adasa la sintió resonar con un dolor agudo dentro del oído izquierdo. La noche anterior había tenido sueños surcados de malos presagios que no se atrevió a descifrar. Muy temprano en la mañana, se hizo llevar al cercano panteón del seminario, que entonces se llamaba el Cementerio de la Manga, y se reconcilió con el marido muerto, de pie frente a su cripta, en un monólogo en que le soltó los justos reproches que tenía atragantados. Luego, le contó los pormenores del viaje, y se despidió hasta muy pronto. No quiso decirle a nadie más que se iba, como había hecho casi siempre que viajaba a Europa, para evitar las despedidas agotadoras. A pesar de sus tantos viajes, se sentía como si este fuera el primero, y a medida que rodaba el día, le aumentaba la zozobra. Una vez a bordo, se sintió abandonada y triste, y quería quedarse sola para llorar. Cuando sonó la advertencia final, el Dr. Urbino Daza y su esposa se despidieron de ella sin dramatismos, y Florentino Arisa los acompañó a la pasarela de desembarco. El Dr. Urbino Daza trató de cederle el paso a continuación de su esposa, y solo entonces cayó en la cuenta de que también Florentino Arisa se iba de viaje. El Dr. Urbino Daza no pudo disimular el desconcierto. Pero, de esto no habíamos hablado, dijo. Florentino Arisa le mostró la llave de su camarote con una intención demasiado evidente. Un camarote ordinario en la cubierta común. Pero al Dr. Urbino Daza no le pareció una prueba bastante de inocencia. Dirigió a la esposa una mirada de náufrago, en busca de un punto de apoyo para su desconcierto. Pero se encontró con unos ojos helados. Ella le dijo muy bajo, con voz severa. ¿Tú también? Sí, él también. Como su hermana Ofelia, pensaba que el amor tenía una edad en que empezaba a ser indecente. Pero supo reaccionar a tiempo, y se despidió de Florentino Arisa con un apretón de mano más resignado que agradecido. Florentino Arisa los vio desembarcar desde la baranda del salón. Tal como lo esperaba y deseaba, el Dr. Urbino Daza y su esposa se volvieron a mirarlo antes de entrar en el automóvil, y él los despidió con la mano. Ambos le correspondieron. Siguió en la baranda hasta que el automóvil desapareció en la polvareda del patio de carga, y luego fue a su camarote a ponerse una ropa más adecuada para la primera cena a bordo, en el comedor privado del capitán. Fue una noche espléndida que el capitán Diego Samaritano condimentó con relatos suculentos de sus 40 años en el río. Pero Fermín Adasa tuvo que hacer un grande esfuerzo para parecer divertida. A pesar de que la última advertencia la vieron a las 8, y de que a esa hora hicieron bajar a los visitantes y levantaron la pasarela, el buque no zarpó mientras el capitán no terminó de comer y subió al puesto de mando a dirigir la maniobra. Fermín Adasa y Florentino Arisa permanecieron asomados en el barandal de la sala común, confundidos con los pasajeros bulliciosos que jugaban a identificar las luces de la ciudad. Hasta que el buque salió de la bahía, se metió por caños invisibles y ciénagas salpicadas por las luces ondulantes de los pescadores, y resolló por fin a pleno pulmón en el aire libre del río grande de la magdalena. Entonces la banda irrumpió con una pieza popular de moda. Hubo una estampida de gozo de los pasajeros y el baile se abrió en tropel. Fermín Adasa prefirió refugiarse en el camarote. No había dicho una palabra en toda la noche, y Florentino Arisa la había dejado perderse en sus cavilaciones. Solo la interrumpió para despedirse frente al camarote, pero ella no tenía sueño, solo un poco de frío, y sugirió que se sentaran un rato a ver el río desde el mirador privado. Florentino Arisa rodó dos poltronas de nimbre hasta la baranda, apagó las luces, le puso a ella sobre los hombros una manta de lana, y se sentó a su lado. Ella enrolló un cigarrito de la cajita que él le llevaba de regalo. Lo enroló con una habilidad sorprendente. Lo fumó despacio con el fuego dentro de la boca, sin hablar. Y luego enrolló otros dos sucesivos, y los fumó sin pausas. Florentino Arisa se tomó sorbo a sorbo dos termos de café y cerrero. Noches Bohemias de pura poesía es un espacio cultural y literario fundado y dirigido por Katia N. Varillas. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé. Y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré. Por beber del veneno me alejo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste yo solo tengo. Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el disimulo. Pa' enterrártelo cuando quieras, mamita. Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria hoy me sabe de pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé. Y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré. Por beber del veneno me alejo amargo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste yo solo tengo. Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el disimulo. Es un placer haber compartido con ustedes su programa hispanoamericano Noches Bohemias de Pura Poesía. los abraza con el manto del versar. Tengan todos un excelente día. Gracias.